Las reglas de juego son las siguientes, vamos a tener una primera ronda en orden alfabético por el apellido de los precandidatos en que en tres minutos van a darnos su visión del sector, casi que qué les suena de esto que yo he hablado de los 27 años, del esquema que ha funcionado, que no ha funcionado, cuál es su visión hacia adelante en su plan de gobierno del sector. Los vamos a oír a todos. Después vamos a tener preguntas sucesivas de dos minutos de respuesta a los tres temas que acabo de mencionar. Las distintas posiciones que han estado atacando desde el punto de vista político, el esquema de concesiones, desde el punto de vista incluso de iniciativas legislativas, el esquema de concesiones, cuál es su posición frente a esa, llamémoslo así, reacción contra el esquema de concesiones. En segundo lugar, cuál es su reacción y qué proponen acerca de estos huecos que se le han abierto al candado de los viejos tipo, para que por allí entre la corrupción. Y en tercer lugar, cuál es su posición frente a este desequilibrio en que han entrado las pymes a la hora de concursar, porque se les da punta adicional si tienen población vulnerable, pero mientras más chiquita sea la empresa postulante, más le cuesta sacar adelante una propuesta productiva y competitiva incluyendo a esta población. Quiero aclarar que en el mundo eso está resuelto. En el mundo se dan incentivos para inclusión de población vulnerable, pero no a la hora de concursar para ganarse el proyecto, sino una vez se gana, mediante subsidios del Estado, para la inclusión de esa población. Y finalmente, va a haber una ronda de cierre, en la que cada cual tendrá dos minutos para decir lo que quiera. Allí pueden guardar su as de oros. El as de copas, otro as que van a poder jugar durante cualquier momento del tiempo, es que en cualquier momento de todo lo que acabo de decir, cada uno de los precandidatos tendrá un único derecho a repostar, un único derecho a contraargumentar, a decir eso que está diciendo usted no es falso. Si lo gastaron mal, en una primera ronda, y después van a encontrar la necesidad de gastarlo, ya se gastó ese as. Esas son las reglas del juego, yo las estaré recordando a medida que avancemos. Vamos a tener aquí nuestro cronómetro, y va a haber una señal que sonora, que es una cosa bastante antipática, pero a veces la intención de los precandidatos de conectarse con el público es tan grande que no hay nada. Entonces, la señal que sonora nos ayudan a controlar. El orden alfabético nos da la siguiente distribución. Arranca el doctor Juan Manuel Galán, después el doctor Alejandro Gaviria, después el doctor Federico Gutiérrez, y al doctor Eduardo Fernández, el doctor Rodrigo Lara, el doctor Enrique Peña Rosa, el doctor Gustavo Petro, y Sierra, el doctor González. No debe ser nada nuevo porque desde el colegio están más o menos sujetos a esa dinámica. Entonces, creo que aquí no hay mayor novedad. Nos vamos entonces con la primera ronda. Recuerden ustedes cuál es su visión del sector hacia adelante que están proponiendo al respecto. Doctor Juan Manuel Galán, bienvenido, por favor. Tiene sus tres minutos y ahí van a estar pronto. Bueno, muy buenos días, Mauricio. Muchas gracias, doctor Juan Martín, por la orientación y a todo el auditorio, por un saludo muy cordial. En primer lugar, creo que hay algo que es un baluarte de este sector y es que sea una política de Estado y no de una política de gobierno. Eso es estratégico para la nación y eso es un baluarte que inició con la ley primera de 1991, en donde no puede haber espejo retrovisor de los gobiernos. Yo voy a continuar todo el proceso de desarrollo de infraestructura y de los grandes proyectos de infraestructura que vienen en camino en el país. No podemos poner en riesgo esos procesos, su viabilidad y su conclusión. El moto de concluir, concluir, concluir es muy importante. Pero además, los primeros invitados, si en el caso de que yo sea presidente de la República, que los colombianos me den su confianza, van a ser el presidente Duque, el presidente Santos, el presidente Uribe, todos los funcionarios que participaron en la elaboración de estas concesiones y de estos grandes proyectos de infraestructura. Pues el primer mensaje es que esto debe continuar siendo una política de Estado y no una política de gobierno. Lo segundo es el frente de trabajo de las vías terciarias. Creo que aquí hay un eslabón perdido en el desarrollo de la infraestructura nacional, que tiene un impacto territorial, un impacto regional, un impacto sobre la generación de empleo, pero además es estratégico para la seguridad del país. El país en esas zonas de las cabeceras municipales, en esas zonas periféricas de Colombia, está desconectado y las vías terciarias han sido una especie de hoyo negro donde se ha perdido una cantidad de recursos que se han podido invertir, pero que no se han invertido de la manera más adecuada. Creo que la Cámara Colombiana de Infraestructura ha hecho una labor durante 17 años valiosísima y el doctor Juan Martín Caicedo, en caso de que yo sea presidente de la República, tendrá en mí un aliado para fortalecer todo el trabajo y el desarrollo que la Cámara de Infraestructura ha venido haciendo durante 17 años. Creo también que el frente de las pymes, donde vamos a continuar en el bloque mencionándolas, es fundamental para la reactivación del empleo, se vieron particularmente afectadas en la pandemia y es muy importante como sector estratégico nacional de desarrollo y fortalecimiento del empleo, especialmente en los sectores más vulnerables. Yo entiendo las dificultades de las nuevas iniciativas legislativas que buscan que esos sectores vulnerables sean incluidos, pero frente a los jóvenes, menores de 30 años y frente a las mujeres, este sector tiene una responsabilidad social fundamental. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Ahí está la norma, justo a tiempo. Muchas gracias, doctor Galán. Sus tres minutos, doctor Gabriela, su visión de este sector en su potencial gobierno. Gracias, Mauricio, buenos días a todos y todas. Hoy voy a dar cuatro mensajes rápidamente. El primero comienza con una historia personal, con este librito que tuve la oportunidad de escribir y comentar con Juan Martín en el año 2006, hace ya 15, 16 años, que fue clave para el desarrollo posterior de la Cámara Colombiana de Infraestructura. El libro ha mostrado los granos de infraestructura de nuestro país hace 15 años en los obstáculos fiscales del Montes para necesitar dar un avance decidido institucional. Mi primer mensaje es este, que es un sector que tiene cambios políticos. La historia reciente de Colombia en infraestructura no es una historia de un poco a sociedad de novedades. Digo que reconocer la acumulación de capacidades en el sector público y en el sector privado y reconocer igualmente el avance que se ha dado es importante. Básicamente el cambio social se da reconociendo el cambio y mejorándolo, no acabándolo. Y ese es mi primer mensaje. La historia de Colombia no es un fracaso nacional, atenuante, tenemos que mejorar. El segundo tema lo dijo Juan Manuel y quiero reiterar la necesidad de construir sobre lo construido, la necesidad imperiosa de terminar los proyectos en construcción y la necesidad de los nuevos proyectos ya estructurados llevarlos a la práctica. Yo me presento muchas veces como un reformista democrático que entiende y sabe que la clave del cambio social es incremental y que construir sobre lo construido es una necesidad imperiosa para cualquier persona que se preocupe por el cambio de verdad. El tercer mensaje tiene que ver con la incrucijada de la economía colombiana en este momento, la transformación productiva. Este sector va a ser clave para la transformación productiva, no solamente la infraestructura de transporte, sino también, por ejemplo, los distritos de Riego que deberían estar insertos, por ejemplo, en la infraestructura de la ANA. Transformación productiva e infraestructura. Este sector es una condición necesaria para lo que viene para nuestro país. Y el cuarto mensaje tiene que ver con algo que también dijo Juan Manuel y que yo quiero reiterar y es las vías terciarias como forma de construir equidad territorial y tener en nuestro país una distribución del desarrollo económico más uniforme en el territorio. Reconocer el progreso de este sector. Construir sobre lo construido. Reconocer el progreso de este sector que sea clave para la transformación productiva y clave también para la equidad territorial pensando en los próximos 10 años. Ese sería en grande rasgo más vicioso mi plan de desarrollo para el sector. Muchas gracias, doctor Alejandro Gaviria. En los próximos puntos le vamos a meter carne a esos principios que se han enunciado. Doctor Federico, por favor, adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias, Mauricio. Juan Martín, gracias por la invitación a todos los compañeros de debate. Ya ven que somos muchos y eso que faltan muchos más. Somos muchos todavía. Pero miren, lo primero, resaltar la importancia del sector. Yo encuentro tres problemas estructurales en este momento en el país. Primero, altos niveles de pobreza, desigualdad. 42% de la población en situación de pobreza, 21 millones de personas en situación de pobreza. De ellos, 7 millones en pobreza extrema. Segundo, crecimiento económico insuficiente y baja productividad. Tercero, un estado débil donde hay inseguridad física, jurídica, altos niveles de corrupción que pone en riesgo la democracia. ¿Y qué puede aportar el sector? ¿O qué ha hecho el sector? Pues yo creo que no existe mejor política social que la generación de empleo. Y para mejorar niveles de competitividad lo que necesitamos es infraestructura. Y lo primero que hay que reconocer es que el país ha avanzado en los últimos años y los últimos gobiernos. Y lo que debe pasar es continuar. Hemos visto cómo se vienen desarrollando bien la mayoría de los proyectos de cuarta generación. Ahora viene una gran obra de proyectos de quinta generación. Y el compromiso tiene que ser continuar y estructurar nuevos proyectos para que el país pueda avanzar con visión regional. Aquí están representados, dentro del gremio están representadas las regiones. Y yo por eso no solo hablaría de los proyectos de 4G o de 5G, sino que también creo que es fundamental entender el desarrollo rural, la importancia de las vías terciarias, de cómo hoy en el país sí hay recursos, pero no son utilizados de forma eficiente, porque muchas veces no se tiene la estructuración técnica para ellos de las entidades territoriales. En este momento hay más de 22 billones de pesos sin ejecutar desde el fondo de regalías. Y está la plata para desarrollar el país y las regiones. Se puede pensar en pasar de un billón de pesos anuales a tres billones en vías terciarias, desarrollar el campo con oportunidad y generar oportunidades reales. Lucha contra la corrupción de manera clara y directa, y no solo desde el Estado y los entes de control, el papel de los gremios también, porque la corrupción es de doble vía, y eso también hay que decirlo, y tiene que ser rechazada de forma contundente. Y aquí lo que el país tiene que hacer es crecer, llevar desarrollo a las regiones, generar empleo, garantizar seguridad, y algo fundamental sobre lo cual vamos a avanzar ahora en el debate es la seguridad jurídica para poder invertir, que es uno de los grandes retos que tiene el país, el papel de las consultas previas, el papel de las consultas ambientales, ambientales, y todo lo que tiene que ver con la competitividad del sector. Pero lo que hay que hacer es garantizar que este sector siga adelante y que el país pueda desarrollarse y ser más competitivo. Muchas gracias, doctor Federico Gutiérrez. Veo que han estado apoyados en varias clases. Todos vienen de los tres minutos con una conversación. Doctor Rodolfo Hernández, por favor, bienvenido a adelante. ¿Esto cómo es? Bueno, yo me les quedo aquí sentado. Yo quiero agradecer al doctor Juan Martín, al doctor Juan Vicio, saludar a todos mis compañeros de debate, saludar a todos los miembros de la infraestructura del país. Y yo les voy a pedir un favor. Yo no soy político como ellos. Yo soy es ingeniero civil. Yo soy es constructor. Por lo tanto, no me pidan que hable como político. Porque no lo voy a hacer. Dentro de ese contexto, yo, ustedes han visto que el doctor Galán, el doctor Gaviria, el doctor Gutiérrez, prácticamente han dicho lo mismo. Y seguramente de aquí para allá, va a ser igual. ¿Quién no quiere que el país con ofrece? ¿Quién no quiere que haya mejores carreteras? ¿Quién no quiere que haya caminos de reales pavimentados realmente que correspondan a la competitividad de que el campesino pueda sacar sus cosechas y sean pequeñas? Pero la sumatoria de todas esas pequeñeces se vuelven grandes ofertas de alimentos para la población colombiana. ¿Quién no quiere eso? El problema es el cómo. El cómo. El cuánto vale. ¿Cómo se paga? ¿Quién paga? ¿Con qué esfuerzo fiscal? Y para eso quiero expresar lo siguiente. Como candidato presidencial, porque yo no tengo sino cuatro años, 44 meses y 16 días de estar en la política. Y el procurador me sacó cinco veces, el procurador Fernando Carrillo. Y lo que quiero decir es lo siguiente. A mi despacho privado, allá en Bucaramanga, llegan unos que están enlazados con la infraestructura del país, con los constructores. Y sabe que me dicen que muchos, no todos afortunadamente, están abusando a través de las propuestas de APP en los costos directos para la formación de precios. Y que esos precios abusadores, impactan el peaje. Hay gente que ya no es capaz de pagar el peaje. Y eso es una alimentación de la estructura, de los precios que le paga, que le reconoce la nación a través de los pedazos que ese esfuerzo fiscal no son capaces ya de pagar. Y yo entraría, como presidente de la República, en caso de que el pueblo colombiano me diera esa confianza, a revisar, a revisar los costos directos y la formación de precios. Muchas gracias, doctor Rodolfo. Ha puesto tres semillas para las siguientes rondas, la de los peajes, la de la corrupción. Y aquí hay cuatro exaltadas que nos podrán hablar más adelante de su propia experiencia en esos ámbitos de la contratación local y regional y de la corrupción. Doctor Rodrigo Lara, bienvenido. Gracias, Mauricio. Un saludo muy especial por usted y un saludo muy afectuoso para don Martín. Gracias por esta nueva invitación y para todos ustedes un saludo muy especial. Bueno, lo primero que tiene que hacer el próximo gobierno es seguir con usted siempre fortaleciendo el sistema de concesiones. Yo creo que la fiducialización, la ejecución de obra pública en vivienda y infraestructura ha sido un número de aciertos más grandes en materia de gestión pública del Estado colombiano en los últimos años. Ahora, hay que hacer ajustes, hay que eliminar mejor la responsabilidad o la carga de responsabilidades entre el sector financiero y el consultorio. Creo que esa es una segunda etapa importante que ojalá las próximas licitaciones de 5G tengan en cuenta. Y hay que utilizar también el sistema de fiducias para las FIMES porque la cesión de derechos contractuales puede servir de garantía de acceso a la financiación para las FIMES. Segundo, gestionar lo que se reciba. Este gobierno tuvo la fortuna de recibir 29 concesiones por valor de 70 millones de pesos, 27 salidas de ejecución. El próximo va a recibir 10 concesiones aproximadamente, ya adjudicaron una modesta de la malla vial del Valle y pues tendrán que gestionar esa obra y ojalá acelerar la ejecución de la obra para que tenga un efecto puntacínico. Muy importante y que hay que cambiar respecto de este gobierno, cerrar brechas. Un transportador en Colombia que está en Bogotá tiene que poder viajar en doble calzada hasta Santa Marta y hasta Bogotá. Inexplicablemente el gobierno dejó unas brechas. La vía Guaduas-Billeta está concesionando tramo, ruta del sol 2, 1 y 2, pero deja ese bache de 18 kilómetros. Deja también otro bache incomprensible que está, o pasa la segunda ola, básicamente de 5G, o payán, o pasa. Entonces ustedes han todo recientemente de esa vida, es impresentable. Y no ha habido ninguna sanción efectiva, por ejemplo, que tiene que ver con Opayán-Santander-Dequilichao. También vimos que el gobierno entregó la obra de túnel de la línea, lo recibió prácticamente con 60% de ejecución, pero la paya K, la ARCA, básicamente sigue sin ser priorizada en la siguiente ola del 5G. Una brecha que hay que cerrar y que hay que modificar, además de la vigilia de Cerritos, y acelerar, por supuesto, la hora de la dimensión de la ruta 45, que como ustedes saben colapsó por razones ya últimamente con 60%. Hay que enfrentar la crisis aeroportuaria que se viene. El gobierno tampoco avanzó, por ejemplo, en el Dorado 2, el FACA, no avanzó nada en la tercera pista del Dorado y no hemos visto nada tampoco en la segunda pista de Río Negro, que puede convertir a Medellín en un hub alterno de los puertuarios de Bogotá. En materia portuaria, para Antioquia se necesita Puerto de Antioquia. Hay que avanzar porque eso agilizaría muchísimo las exportaciones y la productividad de la región de Antioquia. Y Puerto de Cicic como alternativa multimodal, básicamente el canal de Panamá. En materia férrea, o sea, ¿qué pasaba? Y eso es que se hicieron el gobierno del discurso a lecha. Ovala va a ser más rápido en la vía que va, en la vía férrea básicamente desde Lorada a Xochitlíhuac y que llegue Ovala, y después avanzamos en los temas de gestión de las obsesiones, hacia Ligulia, porque yo le tengo muchísima fe a Portugliza por su eficiencia, por su productividad, como alternativa. Gracias. Muchas gracias, doctor Rodrigo Ovala. Bienvenido, doctor Luis Pañalosa. Muchas gracias. Aquí ya se ha dicho que este sector de infraestructura tiene que ser una política de Estado, tiene que haber una continuidad. Aquí nos descubrí genialidades. Hay un plan maestro de transporte intermodal que está siendo además actualizado. Eso es lo que hay que hacer, las 4G, ahora las 5G. Pero hay que tener gerencia. Por muchos de ustedes han visto cómo nosotros en Bogotá hicimos obras de todo tipo, en mis dos alcaldías, obras que hicieron todas con absoluta integridad, con eficiencia. Se contrataron los hombres, se contrataron la planta de canoas, se contrataron el metro. Y muchas veces son las mismas entidades del gobierno las que se traban entre ellas mismas. Como ocurre, por ejemplo, con frecuencia con todos los procesos del licenciamiento ambiental. Entonces ahí tiene que haber alguien que esté encima, empujando, impulsando. Ahora bien, además de las obras obvias, hay que darle una importancia a los accesos a las ciudades. De nada, sacamos, llegando rápido, desde Tufa, a entrar a Bogotá, o de Iavicencio, a entrar a Bogotá, cuando después eso no se fue. Entonces, hay que hacer unos esfuerzos grandes ahí. Pero es muy grave cuando hay decisiones políticas, como con este problema gigantesco. Y pasa que, por ejemplo, la alcaldesa de Sinoza es la LO. Que si ha habido algo que es una política de Estado, es la LO, reservada durante 50 años. Y que se ve cuando uno de todo la entorado con lo que hay ahí. Ahora bien, hay un tema que quiero enfatizar. En la alcaldía de Gustavo Petro, permitieron, o casi que organizaron, una invasión de lo que habíamos comprado en los terrenos para la LO Sur. Más de 300 edificaciones. Fue un trabajo gigantesco destrabar eso. Y cuando llegamos aquí antes, lo hicimos en el Consejo de Ministros. Se tomó más de un año para aprobar ese tema. Una vergüenza. Entonces, aquí hay un tema que quisiera enfatizar más allá de los problemas de corrupción efectiva que hay que arrasar, erradicar. Es que tenemos un pánico entre los funcionarios. Hay un pánico de tomar decisiones. Aquí se investiga con los funcionarios. Se los encarcela. En fin, hay un tema. Ese tema, definitivamente, es un tema que nosotros necesitamos tener funcionarios de altísimo nivel. Y es muy difícil. Yo quisiera ver, entre todos los contratistas, cuáles son los que aceptarían ser los directores de obras de alguna entidad territorial, cuáles son los que aceptarían o incluso a nivel nacional. Porque hay garantizado que van a sufrir. Por eso que en Colombia hemos además inventado un verbo para eso, ¿no? Que es empapelar. Empapelar que es saber que los van a investigar injustamente, pero que, aunque puede que lleguen a salir libres, puede que no, van a pasar 10 o 15 años pagando abogados para ver cómo se liberan el Estado. Que ese es un tema que también creo que es urgente resolver. Gracias, doctor Peñalosa. De acuerdo, hay tres rondas adicionales y se van a tocar varios de los temas que están sobre la mesa para que no sientan ustedes que quedaron con la reflexión cortada. Doctor Gustavo Pérez, para adelante, por favor. Gracias, Mauricio. A diferencia de mis colegas competidores, yo sí creo que hay que hacer un cambio muy conservador de ellos, pero creo que el mundo nos demanda cambios de perspectiva. Y básicamente por lo siguiente, la infraestructura es capital fijo, es de largo plazo, por ello mismo está ligado a inversiones públicas en gran cantidad, a contratación del Estado. Y tiene que ver con la visión que tengamos de el desarrollo en el largo plazo de un país. Hemos tenido fases diferentes. Una cosa era el café, con sus ferrituras de vapor, con sus puertos públicos fluviales y marítimos. Otro es la fase de hoy, que es básicamente una infraestructura para importar, a través de viajes si con grupos quieren y son pueblos de las carreteras de Colombia, con puertos privados. Y otra cosa es lo que nos demanda el inmediato futuro, que es asumir la crisis climática. Y eso implica otro tipo de infraestructura, otro tipo de economía. La economía es la que financia al final la infraestructura. Lo que yo propongía es priorizar una serie de objetivos que hoy no están, dado que no tenemos una economía para financiar todo. Esos objetivos de capital fijo para el futuro, las próximas décadas nosotros, solo pondríamos los pilares, que tienen que ver con gestión del agua, más allá de griegos que incluyen el agua. Gestión del agua para el cambio climático, para tener agua en el país. Dos, ferrocarriles eléctricos modernos. Si se quiere tener una economía productiva, muestra la carga eficaz es la del ferrocarril, no la de la transformación. Y eso implica una infraestructura específica, esa no tiene peajes. La universidad. Nosotros necesitamos que toda nuestra juventud pueda acceder a la educación superior. Eso implica en infraestructura, seres en todo el país de la universidad pública. La fibra óptica y otras conectividades. Sin esto, no se cierra la brecha digital y por tanto la justicia social de Colombia. Solo piden kilómetros de vías, terços, kilómetros de fibra óptica y verano, cuánto nos falta para conectar todo el país. Y finalmente, las energías limpias. Cambiar matriz energética y la matriz de movilidad es fundamental si queremos afrontar la crisis climática y tener un aparato productivo diferente. Energía solar, eólica, energías limpias en general. Esto es un cambio de perspectiva que les proponemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Petro. Hay que dar varios temas para las siguientes rondas. Gestión cambiar el enfoque de la infraestructura. Hacia la gestión del agua, los hidrocarrientes eléctricos, la universidad, formación de capital humano, fibra óptica y energías limpias. Doctor José Arribano, bienvenido. Doctor Mauricio. Mauricio, gracias. Doctor y compañeros candidatos. Bueno, me salgo a un vínculo. Yo quiero contar seis elementos para la definición de una política de infraestructura. El primero, preservar la infraestructura como política de Estado, pero con una garantía que es lo que ha permitido que la inversión sea política de Estado. El esquema de emergencias futuras. Porque es lo que hace viable poder atraer inversión y garantizar que es una política de Estado. Ningún gobierno no puede desconocer los compromisos que se adquieren a través del esquema de emergencias futuras. Segundo, regla de juego sobre el principio de mejorar y no retroceder, pero con un componente adicional. Hay que fortalecer la institucionalidad pública. Así como no sé, por ejemplo, el día de política fiscal con el banco de la... Algo, algo. Me descarto el tiempo. El segundo es fortalecimiento de la institucionalidad. Miren lo que hemos logrado en materia económica, independencia del banco, marco fiscal, superfinanciera. Eso es lo que afianza una política de Estado cuando se fortalece la institucionalidad. Y en la institucionalidad tema territorial, porque no puede ser una rueda suelta. Tercer aspecto de mi política de infraestructura. Una política de infraestructura tiene que ser para fortalecer el talento humano y desarrollar toda una estrategia exitosa de pequeñas y medianas etapas. Si es únicamente para conservar grandes grupos, la política no cumple un propósito de fondo de transformación en la sociedad. La cuarta, la integralidad en el desarrollo de los proyectos. Los proyectos no pueden ser simplemente una lista de acciones o de obras. Tienen que tener un hilo colector. Y en mi concepto de ese hilo colector es el desarrollo de los centros logísticos, que permita la reducción de costos y permita consolidar la realidad que Colombia tiene. Somos un país de regiones y necesitamos que esas cadenas logísticas integradas al desarrollo de la infraestructura reduzcan costos y estimulen el crecimiento del mercado interno. Fundamental. El quinto, hay que profundizar e innovar en los sistemas financieros. No nos podemos resignar con los costos de financiación que tenemos. Si estamos avanzando como política, tiene que haber una reducción drástica en materia de mercados, de innovación, de instrumentos y de mecanismos. Y finalmente, ya lo han mencionado algunos, este país necesita una revolución de 10 terciarios. La deuda más grande que tenemos en infraestructura está allí. Porque eso sí consulta la ruralidad, el municipio, pero que necesita el país. Serían mis 6 elementos. Muchas gracias, doctor Núscar y Iván, si les descontro el tiempo, alcanzó a denunciar sus 6 elementos que estupendemos a abordar. Hay una, ustedes en la propia impresión al respecto, hay una tensión en esta tarima entre las propuestas relativamente continuistas y las propuestas reformistas, algunas radicalmente reformistas. Hay un concepto que enunció el doctor Alejandro Gaviria y que lo voy a usar de paraguas de reforma, si es útil ahora, porque es un concepto neum, y es el concepto de construir sobre lo construido y qué tan reformista sería cada uno. Y me quiero referir en concreto al esquema de las concesiones que, como decíamos en la introducción, ha sido objeto de críticas, iniciativas, recientemente, a partir del estallido social, vas a ver algunas casetas de peajes en la actualidad como siguen todavía acusando las huellas de ese estallido social. Tiene dos minutos cada uno para decir qué le cambiaría al esquema de concesiones y si hay propuestas radicales como algunas que hemos oído en la tarima, ¿cómo se reemplazaría eso? Doctor Alan, por favor, dos minutos. Bueno, el esquema de las concesiones es un modelo probado, es un modelo que funciona. Yo no creo que responsablemente los políticos podamos hacer populismo con el sistema de concesiones. Creo que el esquema de financiamiento, un 70% vigencias futuras que la nación ha honrado hasta ahora y un 30% financiado por los peajes ha sido un esquema fundamental, no solo para financiar las obras de las concesiones, sino sobre todo para financiar buena parte de la política social de este país que encuentra como sustento el modelo de las concesiones y la posibilidad de conectar a las regiones y a los centros urbanos con los puertos de este país. Conectar esos centros urbanos con los puertos del país no es un lujo, es una necesidad que Colombia tiene, especialmente con el Pacífico, que es el puerto más estratégico y más importante de nuestro país y donde hay unos cuellos de botella fundamentales en esa conectividad. Creo que también allí en ese modelo de concesiones valdría la pena explorar la posibilidad de aumentar el tiempo de esas concesiones, especialmente en el tema férreo. Si se quiere desarrollar un sistema férreo por concesión es necesario pensar en aumentar el tiempo de la concesión para que pueda ser viable, pero que ese sistema férreo no entre en conflicto en el mismo corredor si queremos desarrollar la navegabilidad, por ejemplo, del río Magdalena para transportar carga, porque no podemos tener carga por el río Magdalena, carga por las carreteras y carga por las vías férreas, sino que hay que buscar que los modelos sean complementarios y continuar el proceso de desarrollo de esas concesiones. Y finalmente, Mauricio, le digo una cosa, durante mi gobierno, si soy elegido presidente de la República, no voy a poner placas con mi nombre en obras para abrogarme méritos que salen de los recursos públicos, que no salen de los recursos del bolsillo de los gobernantes. Muchas gracias, doctor Juan Manuel, para poner en contexto una de las ideas que acaba de plantear sobre la extensión de las concesiones, la comparación internacional pone Colombia por debajo de varios países de la región en cuanto a la extensión de las concesiones, para poner en contexto esa propuesta. Doctor Alejandro Gaviria, usted usó una palabra reformista, es el único que explícitamente ha usado esa palabra, no hay concepto en este debate. ¿Qué reformaría usted en las concesiones? Gracias, señor Mauricio. Primero, gracias a los que yo también soy ingeniero civil, trabajé como topógrafo en la vida de mi importancia hace ya muchos años. Segundo, Mauricio, yo soy un reformista democrático que cree en las reformas incrementales, que cree y está convencido que Colombia hoy en día en los circunstancias actuales quiere el cambio, pero no quiere el suicidio. Soy un reformista que reconoce que detrás de los sistemas de concesiones ha habido avances que ha funcionado, que ha aliviado los problemas fiscales y que ha redundado en últimas en beneficio para la gente. Recuerdo también que fue mi padre que impulsó la ley primera en el Congreso y me ha hecho falta. Yo diría a los secretos donde está el merodo del asunto en el tema de las concesiones. Hay una seguridad jurídica, miren la cadena causal es esta, hay una inseguridad jurídica que se deriva de un clima adversa en la opinión por unas condiciones sociopolíticas y que en el fondo lo que subyace a todo eso es una gran crisis de confianza y que más allá de las reformas Mauricio lo que tendría que hacer el próximo líder político en Colombia es tratar de aliviar esa crisis de confianza. Primero combatiendo la corrupción como lo he hecho yo en toda mi vida Segundo proponiendo a la sociedad conversaciones adultas sobre lo que está en juego. Yo creo que eso es fundamental. Y tercero a las comunidades involucradas mostrándoles los beneficios y trabajando con ellas para lograr lo que se quiere. En el fondo el punto que va a ser es uno solo. La clave para resolver los problemas de seguridad política está en resolver y atender la crisis de confianza en nuestro país y generar confianza es una labor fundamental casi labrador preponderante del próximo presidente Muchas gracias doctor Alejandro Gaviria Doctor Federico Gutiérrez de la primera ronda si uno hiciera como grupos de lo que vimos usted está entre los más continuistas construir sobre lo construido y seguir adelante sin embargo el país parece haber cambiado en cuanto a opinión pública y tensión social ¿Usted qué le haría a las concesiones frente a esa nueva entorno? Otro ingeniero Silvio Rodolfo Miren a ver es que es muy fácil echarle cuantos populistas como el que echan Rodolfo y Pérez fácil en época de la ley llegan los gobiernos y no hacen nada como no pasó nada en Bogotá ni en Bucaramanga muy fácil segundo es que sería absurdo y además el irresponsable con el país decir que lo que ha venido funcionando simplemente se va a cambiar de manera abrupta porque tiene que haber un cambio de modelo como lo que funciona debe continuar y mejorar es que cuando uno habla de casi 18 mil kilómetros de vías primarias que tiene el país y que el 64% más o menos 6 mil 500 están en manos de las vías y que casi 6 mil 500 están en proyectos a través de la ANI que son 42 proyectos que han podido desarrollar las regiones que el país es entender que el modelo si ha funcionado así no haya sido perfecto entonces ¿qué hay que hacer? perfeccionar el modelo ¿qué hay que hacer? lograr continuar lo que está en ejecución que muchas de esas obras de 4G hay que terminarlas casi 14 proyectos van en 75% de ejecución de obra otras 4 o 7 van en un 50 o 60% necesitamos el desarrollo de la región entonces más que hablar de continuismo lo que hay que hablar es de política de Estado es que esto no es un tema gobierno esto ha funcionado es porque ha trascendido los gobiernos y así tiene que ser y que hay que garantizar la inversión y frente a los pedales es lo que pasó con los pedales claro no se puede abusar de los precios de los pedales y todo lo que se tenga que revisar eso va a revisar pero es que acá hay unos que incentivaron la violencia como el señor Gustavo Petro y otros a través del tercero lo que hicieron fue incendiar la infraestructura pública y privada no se pueden tolerar la violencia bajo ningún punto de vista protesta así violencia no muchas gracias doctor Federico muy amable doctor Rodolfo supongo que reaccionará al comentario según el cuadro que a la mañana no pasó nada pero aparte de eso dígame por favor que díganos a todos a las mil personas que nos siguen por vía virtual ¿qué le modificaría a la asociación cristiana? pero antes de eso el doctor Federico dice que yo fui un pago en la alcaldía y no hice nada yo le quiero recordar que saqué a todos esos politiqueros ladrones relojados de la alcaldía y no solamente la administración sino cuando fue la reelección en el consejo el consejo de Bucaramanga quiero que sepa saqué el 85% de los consejales ladrones atracadores que secuestraron la ciudad le parezca un poquito doctor Federico en su ciudad sacaron el 85% de muchos de los consejales que lo hicieron para hacer negocios en su mandato bueno ahora entramos a lo que vinimos las concesiones que le modificarían me dice el doctor Matricio Rey Maquín que diga yo yo insisto y eso lo estuvimos hablando con el doctor Gabriel Huertas ayer hizo ocho días aquí en la oficina de la Cámara Colombiana de Infraestructura el doctor Juan Martín Caicel un representante de Fulpatro y el director financiero de la de la sociedad colombiana de Infraestructura hay que mirar los costos financieros porque el doctor Garán dice que aumentara el plazo y para qué y para qué aumenta el plazo si cuando usted hace valores presente neto de inversión al 15% usted no le queda nada queda debiendo pero no tiene valor presente neto de invertir yo creo que el gran problema de las concesiones son los costos financieros y también tenemos que revisar y vuelve repito los costos directos que componen el precio que está consagrado en el contrato de una actividad de un ítem en la construcción me dicen y quiero decirlo aquí yo se lo comenté al doctor Mario y al doctor Van Marquín van a mi despacho los subcontratistas y me dicen que corte carga y transporte del primer kilómetro de tierra le están pagando a ellos a 9 mil pesos y en los contratos de concesión algunos concesionarios tienen 24 mil pesos por metro público gracias doctor Rodolfo y tiene un par de rondas adicionales para profundizar los costos financieros los costos directos la invasión de esos costos los puntos clave que acaba de mencionar doctor Rodrigo Lara por favor gracias Mauricio bueno yo de verdad me pregunto como un país con un semejante atraso real puede poner en tela de juicio un modelo que ha sido exitoso y que debe profundizar desde cuando la historia del país es un gobierno con la actual que ha recibido obras en ejecución por valor de 70 mil de pesos en 29 concesiones y este gobierno lo va a dejar aproximadamente 10 contratadas por valor de 18 millones de pesos eso ¿cuándo le ha pasado en la historia del país? nunca es decir que hubo sido exitoso y sería una responsabilidad de escargar el costado segundo lo que si hay que modificar es que esto tiene que ir mucho más rápido este gobierno se voló 3 años y medio en entregar una concesión mayor y está entregando ahorita o contratando básicamente las restantes obras es decir estas obras no van a tener o no tiene efecto contracítico en un momento de crisis económica tan profunda porque el año entrante se nos va a ir en preobras básicamente eso es lamentable entonces hay que acelerar hay que tener una especie fast track que permita vencer rápidamente los obstáculos burocráticos secretar las vigencias futuras rápidamente hacer la gestión previal y por supuesto pensar en modelos que vayan permitiendo que se que vaya paralelamente diseño con la construcción vamos diseñando y vamos construyendo lamentablemente no van a tener efecto contracipulio en el año entrante porque no vamos a ver obra pública sustancial el año entrante que era importante para las pymes lo alcancé a enunciar el problema de las pymes es que el anticipo les ayuda pero no les presta hay plata en los bancos de segundo nivel pero los bancos no les prestan por falta de garantías ellos tienen la pymes tiene portales etélicas pero debilidad financiera pues fiduciaricemos esas garantías que cedan los derechos contractuales que entren en una fiducia y les van pagando su ejecución de obra y eso sirve garantía para que les hagan el préstamo a las pymes bueno en el sitio predial de otros temas que más adelante podremos conversar muchas gracias doctor Rodrigo Lara doctor Enrique Peñalosa por favor sus dos minutos que le cantaría a las semanas bueno Gustavo Petro es un especialista en decir cosas que suenan bonito pero que son carretera como decir que es que las concesiones ya no serán importantes porque ya no vamos a trabajar en carreteras sino que vamos a hacer cerrar camines eléctricos eso no es serio en Estados Unidos que tiene el sistema más eficiente de ferrocarriles de carga del mundo pues todavía moviliza una inmensa cantidad de carga por carreteras y los colombianos todos los colombianos que están escuchándonos saben que es carreta que todos la carga que se puede por carretera a todas partes que vaya a ser sustituida por ferrocarriles eléctricos eso será en 300 años y aún así entonces las concesiones seguirán siendo fundamentales y ahora bien los peajes más allá de tanta politiquería y demagogia son indispensables porque si no hay peajes pues o no se hacen carreteras o hay que quitarle recursos a la educación o a la salud o a tantas necesidades de los colombianos más necesitados para hacer las carreteras que los peajes son indispensables y no tanta politiquería y tanto populismo alrededor de ese tema y ahora bien hay cosas con las que se pueden complementar los peajes como cobros de valorización es algo que vale porque es necesario explorar y que se debe utilizar la financiación es indispensable lograr reducir los costos financieros facilitando y reduciendo los costos de financiación externa hoy realmente sólo hay dos bancos que están haciendo la financiación de las concesiones y es necesario que allá se reduzcan los costos los impuestos que se paga para la financiación externa y también es posible estructurar con el fondo nacional de garantías esquemas que faciliten la financiación a las pymes en el sector de la construcción de infraestructura muchas gracias doctor Peña Losa doctor Gustavo Petro agarrará las pandemillas que quiere y las que no no pero creo que hay una pregunta central usted propone una infraestructura para el cambio climático gestionando con el objetivo de gestionar el agua pero carriles eléctricos la universidad para la formación de capital humano la fibra óptica para conectar el país y las energías líneas pero hay incluso en este escenario un periodo de transición relativamente largo que piensa usted de las concesiones en la transición y después algo de esto tendrían concesiones permítame defenderme y darme tiempo para ello pero quienes se incendian en el país son por ejemplo los que trajeron a Webrecht para pegar una concesión de carreteras y esos fueron sus amigos políticos quienes dicen que no se hace nada es que no ven por ejemplo que mientras se abudinearon los dineros para la conectividad en internet de Colombia sus amigos políticos lo deligen nosotros tendríamos en Bogotá cuando partimos casi de 0 kilómetros la mitad de la ciudad con fibra óptica con 400 mil millones de pesos conseguidos a la nueva baja tasa de interés sin necesidad de concesión y no hay una sola investigación siquiera administrativa eso va a ser infraestructura aquí porque la fibra óptica al final es conocimiento eso no lo pueden decir ustedes y finalmente el tema concesiones en las 5 áreas que usted ha mencionado que son las prioritarias para mí no se necesita el tema concesión necesariamente la concesión como forma contractual u otra como la de obra pública que por ejemplo yo ser la del metro en Bogotá depende de la tasa de interés comparativa si el endeudamiento privado garantiza un costo financiero menor que el endeudamiento público para hacer una obra pública contratada con un privado pues si es menor es más barata ser la por concesión pero si es mayor es una tontería ser la por concesión eso depende de los números de las variables no de una posición fundamentalista es comunista que no quiere concesión no le perda la tasa de interés muchas gracias doctor Petro entre otras cosas vale la pena ya que hablamos de fundamentalismos recordar que China con su modelo peculiar económico es el país que tiene más función de proyectos por concesiones en medio de esa combinación bien peculiar de ideología en lo político para el matismo en lo económico doctor Oscar Iván su lugar por favor que alianza con las concesiones bueno yo creo que el modelo de concesiones hay que mejorarlo y no se opone también al modelo de obra pública es que aquí lo que hay que manejar es todos los instrumentos disponibles porque cada obra y cada proyecto tiene sus propias particularidades pero creo que el gran mensaje en esta experiencia de estos años es que si hay que decir cómo definir los roles claros dentro de la concesión está el concesionario está el etnicista y está todo el sistema de financiación y creo que cada vez tiene que haber reglas y condiciones más claras y precisas que permita optimizar la participación de cada uno de ellos y los contratos y la forma de dar esa estabilidad a esos actores tienen que tener en cuenta el manejo y la administración de riesgos y el licenciamiento ambiental así como el tema comunitario esos son tres factores que tienen que regir el éxito de una concesión ¿por qué? porque obviamente si no se trabaja de manera integral de nada siempre adjudicar una concesión que en el camino pueda por no haber tenido un trajeado en el manejo de los riesgos ser enviado y generar todo un conflicto y una discapacidad y por eso creo que especializar esos roles daría mucha claridad para el manejo de los contratos para el tema de la estabilidad en los riesgos y el tema de las comunidades que tiene que ser un elemento central en la definición de los proyectos de concesión pero cuya claridad antes de iniciar su proyecto tiene que tener plena certeza me parece que ese es el gran avance que nos debe dejar como experiencia todos estos años de manejo exitoso de las concesiones muchas gracias doctor Oscar Iván y vamos en esta ronda les recuerdo cómo viene lo que nos queda del debate en esta ronda vamos a hablar de corrupción en la siguiente vamos a hablar de reacción afirmativa para incorporar grupos vulnerables de la población y después vamos a tener el cierre de cada uno de los precandidatos y recuerden que cualquiera puede en cualquier momento usar su comodín único comodín de toda la sesión para decir quiero tener el derecho a repostar a alguno de los demás han sido prudentes en ese sentido como buenos jugadores que son en distintos ámbitos la corrupción los pliegos tipo me acuerdo doctor Juan Martín las discusiones previas de cómo eso nos iba a esa iniciativa nos iba a cerrar las puertas a la corrupción y la cerró durante un buen tiempo pero ya se la encontró la convalpada a veces en su mayoría por administraciones locales a veces poniendo requisitos adicionales para asignar un proyecto a veces modificando lo que establece la ley para los pliegos tipo inclusive contraviniendo la ley y a veces a través de convenios interadministrativos con entidades comerciales industriales del estado que tienen un régimen privado y por lo tanto pueden canalizar contrataciones sin tener que pasar por los pliegos tipo tenemos cuatro exalcales aquí han vivido carne propia para un lado o para otro la amenaza del fantasma o la realidad de la corrupción nos van a ayudar a animar el debate quiero empezar con el doctor Manuel Galán la corrupción hacia adelante bueno yo fui testigo en el Congreso de la República de la batalla que dio Juan Martín Caicedo por los pliegos tipos pero lamentablemente en Colombia hecha la ley hecha la trampa ya le torcieron el pescuezo a la ley de pliegos tipo y hay un proyecto de ley que es ponente el senador Germán Barón para fortalecer esos pliegos tipo pero usted puede contar conmigo doctor Juan Martín Caicedo para que esa ley de fortalecimiento realmente cumpla su función ¿por qué? porque a través de las empresas comerciales e industriales del estado de ese modelo a nivel municipal y hay casos como Manizales como Medellín que uno podría citar se le está haciendo el quite a la ley 80 haciendo esos convenios interadministrativos y eso asociado a la suspensión de la ley de garantías y asociado también a que en el presupuesto de inversión de la nación cada año se aprueban todavía partidas globales y cupos sindicativos de ahí sale la plata para que en esos convenios interadministrativos a través de ese nuevo esquema de empresas comerciales e industriales del estado salga la mermelada para la compra de votos que se preparan para las próximas elecciones ahí está en las obras sobre todo de vías terciarias el hoyo negro de la corrupción y de la politiquería de ahí sale la plata a través de la cual los congresistas no todos algunos utilizan ese dinero para la compra de votos para el clientelismo y para la politiquería por eso es fundamental ponerle coto a esa vena rota de corrupción que se abre en este momento por eso es fundamental denunciar ese esquema de contratación y yo creo que los contratistas tienen una responsabilidad de desenmascarar esas redes de corrupción muchas gracias doctor Manuel le voy a pedir 10 segundos el presidente es poder ejecutivo y es central y usted ha hablado de prácticas legislativas y ha hablado de prácticas locales como presidente ¿qué haría para resolver lo que usted acaba de escribir? y tiene 10 segundos porque supongo que lo tiene en una frasecita bueno no suspendería por supuesto la ley de garantías y también ordenaría que el presupuesto de inversión de la nación se apruebe de manera desagregada sin partidas globales y sin puntos indicativos repartidos sobre todo a las comisiones terceras y cuartas del Congreso muchas gracias doctor Galán doctor Alejandro Gaviria por favor yo quisiera Mauricio antes de responder la pregunta plantear un hecho de naturaleza política parte del debate que estamos teniendo aquí de esta mañana con el senador Gustavo Petro en el fondo refleja unas condiciones suficientes un estado de opinión lo que ha hecho en el fondo el senador Gustavo Petro es articular un descontento una desesperanza la idea de que muchos colombianos se sienten desterrados de cualquier forma de esperanza lo que yo propongo como presidente es salir de esto salir de las raciones y practicar otro tipo de política la política que nos una la política que nos atrezca la invitación que yo he hecho en el primer día es a construir entre todos mejores historias es uniéndolos no es en este tipo de discusiones como vamos a sacar adelante el país respondo la pregunta rápidamente felicitando a Juan Martín Caicedo por los viejos tiempo voy a hacer tres puntos de manera sucinta y telegráfica el primero tiene que ver con la necesidad de tener más y mejores proyectos una de las grandes vulnerabilidades de la corrupción en nuestro país es la ausencia de proyectos el segundo Mauricio que detrás de todo esto subyace una economía política por eso se está encontrando la forma de hacerle esguince y mientras la economía política siga funcionando con esa fórmula de yo tu de financio tú me hace un contrato siempre se encontrará la forma de hacerle el quiebre por lo tanto es la reforma de nuestras instituciones electorales la forma la forma como funciona la política tanto a nivel subnacional como a nivel nacional donde está la solución definitiva y hay otro punto que se nos ha perdido en los últimos años que tiene que ver con la cultura ciudadana esa idea locuciana de que los recursos públicos son sagrados y que la lucha contra la corrupción nos compete a todos más y mejores proyectos mejores instituciones electorales más competencia electoral y cultura ciudadana gracias doctor ganando gaviria por supuesto me suscita un interrogante super puntual usted estaría a favor de la financiación pública de cualquier campaña política incluso regionales y locales salvo las temas de naturaleza fiscal yo creo que movernos en esa dirección es importante para nuestro país muchas gracias es una idea también de fortalecimiento de las instituciones electorales y capacidad de investigación porque no puede decir solo financiamiento público pero por detrás se puede hacer mucho financiamiento público muchísimas gracias doctor Federico por favor adelante sus dos minutos la corrupción que vivió usted que vio que piensa sea difícil encontrar un mejor código de ética como el que redactó de brecha difícil el papel puede con todo y lo de Odebrecht es una vergüenza y fue una vergüenza para el país y aquí lo que hay que decir de manera clara es que la corrupción es de doble vida y jamás generalizar ni que todo funcionario público es corrupto ni que todo contratista lo es yo conozco la gran mayoría de los funcionarios públicos que cumplen con su función ni lo hacen bien como conozco la gran mayoría de los contratistas que lo hacen bien y la tarea tiene que ser entre los dos sectores la lucha contra la corrupción los códigos de ética también y los comités de ética entre los gremios en capítulos nacionales y regionales tienen que ser más contundentes y más activos yo conozco muchos casos donde nos dicen es que hay corrupción pero denuncien no, no denunciamos porque nos da miedo denuncien tienen el deber de denunciar y saben quiénes son los corruptos y tienen claro quiénes son los que saben meterse en todos los contratos para robarse la plata de los colombianos ustedes saben quiénes son denuncien y es muy importante también entender que la lucha que se ha dado a través del tema de los piegos tipo Juan Martín que ha liderado dentro del sector se tiene que garantizar y ojalá no sólo para obras viables sino también para todo tipo de infraestructura que genere garantía de mayores proponentes y mayor transparencia en la contratación se puede hacer mucho pero lo que se necesita es tener gente con valores en la administración pública y también en el sector privado y esa no es una discusión menor que hoy necesita el país es una vergüenza ver la corrupción en la que estaba en el todo hoy el país las entidades territoriales las contralorías territoriales tienen que hacer su función de lo contrario deben desaparecer muchas gracias doctor Federico doctor Pablo Fernández su otro exalcate es usted y como usted nos recordaba con cuatro enviones de parte de la propuladuría para tratar sacarlo del cargo como vivió cinco cinco años gracias por la agradecida muy bien tiene los dos minutos aparte de decir que en los anteriores dos minutos se le fue muy rápido entonces para recordarnos cómo vivió usted ese fenómeno de la corrupción y qué piensa hacer hacia adelante a ver doctor y todos los asistentes ¿por qué hay corrupción? ¿por qué hay corrupción? esa es la consecuencia y cuál es la causa la justicia la justicia en Colombia es una risa la justicia en Colombia es una risa les pongo ese ejemplo más o menos el número desde el magistrado más importante en Colombia hasta el juez promiscuo municipal en un municipio más o menos hay cincuenta mil y está valiendo entre ocho y diez millones de pesos y más o menos al año radican cuatro millones de procesos entre todas las actividades administrativas penales fiscales ya vienen cuántas son las sentencias tres por ciento entonces quiero decir que la justicia es una mentira la justicia como es en Colombia es un motor que incentiva la corrupción y que destruye la felicidad de los colombianos porque la plata nunca le llega al pobre entonces una de las grandes tareas que tenemos que hacer cualquiera de los que estamos aquí de los ilustres compañeros que cada uno tiene su manera de ofertar lo que hace pero los colombianos tienen que saber quién es el más efectivo no el que habla más baja o el que habla mentiras y cuando llegan al cargo se alían con toda la corrupción y ejecutan un manato en contravía de todos esos colombianos que se están muriendo de acá entonces el promotor aquí de la corrupción es el mismo estado a través de la justicia que no existe doctor los 10 segundos para responder este interrogante que creo que nos supe a muchos usted dice que la justicia en Colombia es una risa probablemente muchas personas estén de acuerdo con ello para reformar la justicia habría que pasar por el congreso pero usted a la vez dice soy el único de aquí que no soy político ¿qué manejo del congreso tendría usted y con qué bagaje en cuanto a sus relaciones con el congreso podrían producir reformas? 10 segundos sin hacer todo a mí no me importa tener listas y se va en cámara eso no es que sobra pero el presidente sin eso puede hacerlo que es la confrontación democrática al constituir diario lunes, martes, miércoles, jueves y viernes una rueda de prensa donde el presidente ponga descubriendo los actores pasivos y activos de esa corrupción que nunca existe el presidente nunca aparece siendo jefe de estado escuchen colombianos jefe de estado o sea manden el procurador manden el fiscal manden la justicia lo que no puede tener es sesgo pero él sí puede pedir resultados ¿cómo es posible? Entendido es disimilizar desde el ejecutivo desde el ejecutivo porque la corrupción que está muchas gracias al doctor por favor bueno los primeros tipos sin duda son una conquista supremamente importante sin embargo nos tienen un hueco un hueco gigantesco y es la contratación directa a través de las empresas mixtas o las empresas de servicios públicos eso es indudable le enteré por ejemplo que acaban de adjudicar un contrato de 350 mil millones de pesos de electrificación y eso hay que hacer esa llamada de atención al gobierno los amigos del centro democrático va a ser ejecutada por una empresa de servicios públicos electrificados en el Chocó en pleno periodo electoral bueno ese es el hueco que tienen los dispositivos los dispositivos son muy importantes pero no son la única forma para crear la corrupción donde se han aplicado eficazmente por ejemplo en el INVIAS en el 2015 se ejecutaron casi 4 millones de pesos con pluralidad altísima que eso es extraordinario para los seres ahora bien hay que hacer un esfuerzo muy grande en planeación planeación de las obras yo creo que es lo más importante que para hacer ¿por qué se robaron el Transmilenio en la 26 de Rick? por errores de planeación que las estaciones eran para buses rearticulados y después rearticulados paran la obra y renegocian la obra a puerta cerrada y ahí pasan todas las cosas más indeseables eso es absolutamente fundamental la plana y hay que buscar una forma de transparentar la relación del Congreso con el gobierno un presidente no puede llegar a mamar gallo tres años sin gobernabilidad un gobierno implica gobernabilidad del Congreso si quiere de verdad hacer reformas y cosas importantes para el país pues que acaso el primer ministro británico no es fuerte porque tiene la repisada su mayoría más sub en el Parlamento trasparentemos eso y digámosle a los congresistas va a haber participación de ustedes en la asignación de recursos regionales porque lo necesitan a la región y lo necesitan ustedes para su objetividad pero quíntenme las manos de la ANI quíntenme las manos de la Unidas quíntenme las manos de la Dirección de Infraestructura de mi TIC donde se robaron los 70 mil millones del contrato de centros cobrados gracias doctor Rodrigo usted acaba de mencionar el concepto de gobernabilidad y relación con el Congreso si uno revisa el ejercicio exhaustivo que hizo la Cámara de Economía de la Infraestructura para invitar precandidatos no pudo invitarlos a todos aquí no caben en esta tarima 52-55 precandidatos y esto es una muestra de lo disperso que está el concurso electoral y en las encuestas lo dispersas que está el favoritismo ¿cómo logra usted si es presidente ganar gobernabilidad con tal dispersión de fuerzas políticas y intereses que se van a agotar en el Congreso? mire transparentando la relación entre el Congreso y el Gobierno es que una cosa es la moral y otra cosa es la moralina la moralina es hipocresía es todo de moral ¿cómo ha funcionado la gobernabilidad de todos los últimos gobiernos de este país? distribuyendo plata por debajo de la mesa este gobierno duró tres años sin gobernabilidad tres años perdidos y ahora está recorriendo plata a manos de alas tanto así que suspendió la ley de garantías transparentemos eso póngale contratos inteligentes blockchain contratos inteligentes basados en blockchain eso es fácil eso ya está a la hora de la esquina y no contra ejecución se les esforza y donde ellos puedan participar y decir esta hora la vamos a llevar a este departamento ojalá ejecutado por las entidades de nivel nacional excluyendo por supuesto los alcaldes corruptos y los parteros y si seremos porque aquí necesitamos gobernar un gobierno sin Congreso es un gobierno minuto ¿para qué sirve un gobierno sin Congreso? muchas gracias doctor Rodrigo doctor Enrique tiene mucho tema y apuntador lo voy tomando nota pero hay uno que usted mencionó y es el temor de los funcionarios a actuar y de paso hay un fantasma aquí rondando y es la justicia en Colombia es un chiste ¿cómo conciliar esas dos cosas? pero usted tiene un temario más interesante que el mío sin duda dos minutos quiero aclarar que lo que dice Rodrigo Lara de Transmilenial 26 y me acercó a mí que eso se hizo en la administración de Samuel Moreno entiendo pero puede que a mí lo haya interpretado en todo caso y a propósito de eso yo he dicho que Gustavo Petro no ha estado nunca involucrado en temas de corrupción pero hay cosas que uno tiene que cambiar por ejemplo hablando de la administración de Samuel Moreno fue a atacarse Lely muchos funcionarios por un contrato con unas ambulancias la prestación con servicio a unas ambulancias que debía tener 80 prestados de servicio a la ciudad y por 75 mil millones de pesos al año y Gustavo Petro llegó y no cambió ese contrato y se mantuvo estos señores siguieron prestar los mismos servicios nosotros acabamos con ese contrato y compramos ambulancias nuevas 75 ambulancias por 20 mil millones de pesos otra cosa nosotros llegamos nosotros llegamos y antes de que fuera obligatorio usar los pliegos tipo nosotros exigimos a las alcaldías locales que usaran los pliegos tipo antes de que eso fuera obligatorio por ley lo que hizo que pasara de 3 o 4 componentes en promedio en la alcaldía de Gustavo a más de 20 proponentes en promedio para las licitaciones entonces es fundamental tener las condiciones para que no se presenten problemas de corrupción ahora bien aquí hay muchas otras cosas que mencionan pero hay que seguir impulsando y exigiendo sector 2 es muy importante ampliar la obligatoriedad de utilizar sector 2 a muchas más entidades y a muchas más contratos y para eso hay que fortalecer la oficina de Colombia compra eficiente para que tenga la capacidad de atender y manejar un número mucho mayor de procesos de sector 2 muchas gracias doctor enrique doctor Gustavo Petro fuera de los puntos que usted tenía apuntados de las rondas de sus colegas ¿cómo ve el tema de la corrupción que hasta un candado como el de los pregos tipo le encuentra tan compartido? quizás porque hemos creído genuamente y lo he participado en ese entiendo que a partir de cambios de ley se puede correr la corrupción cualquier cantidad de reformas políticas y tan a lo mejor cuántas he estado y he creído en varias de esas fórmulas y las he ayudado a probar pero la corrupción crece y es porque no está en la ley no está en la norma está si me lo permiten en el tipo de economía que tenemos y lo voy a tratar de sintetizar así me puedo equivocar obviamente si los dineros son fáciles la corrupción crece si los dineros de la economía son difíciles de conseguir es decir a partir del trabajo la corrupción que crece la gente pida más el dinero la cara nosotros durante 40 años nos dedicamos a una economía extractivista de terror de terror esa es la infraestructura que tenemos tubos tren automático y cocaína son dineros fáciles son dineros fáciles el más difícil de estos es la cocaína esos dineros fáciles que generaron el gran endeudamiento del país la contratación abultada los carteles de la contratación los políticos que viven y se financian de eso si tuviéramos una economía productiva basada en la agricultura la industria la agroindustria con el cerebro como el principal medio de producción los dineros serían trabajados y el cuidado de esos dineros sería mucho mayor por parte de la sociedad es decir estoy absolutamente convencido que un cambio de la forma económica del país hacia la producción nos podría llevar a unos niveles de política y de estado de mayor calidad con una menor no voy a decir cero producción lamentablemente una mayor calidad ética en la empresa y en la política económica gracias gracias doctor Petro 15 segunditos si usted me permite cuando usted como alcalde o incluso como senador se le ha acercado a ese fantasma de los dineros fáciles a persuadirlo a tratar de cooptarlo como ha sido su reacción y como ve esa amenaza es clave la actitud personal del dirigente digamos del jefe administrativo si el jefe administrativo es corrupto hasta por pelo que me ha robado si el jefe administrativo no lo es y depende de la calidad de la política pues no digo que no se robe abajo porque roban el cuidado que hay que tener es mayúsculo y hacen trampas hay muchísimas trampas en Bogotá por ejemplo en mi experiencia llegué a la conclusión que la corrupción no está ligada a la permanencia en las viejas tecnologías que cada vez que se busca cambiar las viejas por nuevas pues el alcalde queda en peligro los administradores quedan en peligro son perseguidos pero son perseguidos precisamente por la corrupción que está dentro del Estado cambiar de viejas a nuevas tecnologías es clave pero la corrupción se anida en los viejas los intereses creados en las nuevas tecnologías muchas gracias de hecho los viejos tipo pueden considerarse como una nueva tecnología en los procesos de contratación y la resistencia que tuvo que enfrentar la cámara el doctor Juan Martín los promotores ahí evidencian esa resistencia a la cultura de la corrupción a los cambios tecnológicos doctor Roscaribán aparte de las notas que usted ha tomado quisiera que se refiriera a algo que han mencionado un par de sus antecesores y es la suspensión parcial de la norma que hace que no se puedan la ley de garantías que no se puedan tener convenios interadministrativos justo de cara a las próximas elecciones por parte de un gobierno de su partido ¿qué piensa al respecto? si le queda tiempo y si no le doy 15 segundos después para abordar eso bueno Mauricio yo quisiera hacer la siguiente reflexión en este tema los piegos tipos no hay duda que es una gran conquista por Don Martín y al afianzar la infraestructura y la contratación sobre los piegos tipo pues debe ser irreversible pero aparte los piegos tipo ¿qué más tenemos que involucrar? pues un tema muy 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 sencillo el tema de las uniones temporales supongamos que funcionen hoy día los piegos tipo pero hay un caos en el que tenemos todavía que mejorar y perfeccionar el tema de las uniones temporales porque por esa vida se esconden grandes marcas de contratación Enrique mencionaba algo que me parece muy valioso que es el sistema SECOP SECOP2 es la forma de poder digitalizar toda la información y todos los procesos y eso obliga mucho de la corrupción de los juicios objetivos y le da la posibilidad que un ciudadano tenga información en tiempo real por supuesto que hay que mejorar los sistemas de conectividad el alcance de la banda ancha pero hay una herramienta que es esencial para poder luchar frente a la producción pero queda otro tema que necesitamos fortalecer y sobre todo en los niveles regionales porque es que no se nos olvide que Colombia tiene 1130 municipios esto no es un tema solo de las grandes ciudades y donde se da gran problema en la administración de los pliegos tipo es en los municipios de categoría 5 o 6 un alcalde en un municipio sin capacidad institucional manejando 40 o 50 ofertas para poder definir bajo pie los tipos sus criterios de adjudicación si no se fortalece esa institucionalidad de los entes territoriales será muy difícil y siempre surgirá una tentación para encontrar caminos para evadir como los convenios intraadministrativos del tema de los pliegos tipo ahí tenemos un trabajo enorme por hacer mi posición sobre la advertí públicamente que me parece inconveniente hay razones jurídicas y creo que hoy sobre la suspensión de la elección de la elección y hoy hay que pensar es por encima de todo en cómo construir confianza con los ciudadanos y esa es una iniciativa que afecta mucho en época electoral esa confianza y esa grada sensibilidad ciudadana pero que sobre todo le advertí su inconveniencia de haberle incluido el presupuesto a la nación muchas gracias doctor Oscar Iván lamentablemente cuando la corte constitucional falle sobre la inconstitucionalidad de esa iniciativa ya serán hechos cumplidos las elecciones y lo que de allí pueda derivarse vamos a nuestra última ronda temática antes de la ronda de cierre esta ronda se refiere a lo siguiente este sector lo ha dicho si señor enrique posta ah bueno adelante que bueno vamos a estremar la reposta enrique me da nos apunta su turno no es que tenga una reposta en particular en particular sobre este tema aquí nos inventamos en Colombia en la constitución de 91 un esquema que no va a pasar yo sé que se dice en una parte del mundo que es el cuento de las circunscripciones nacionales para el senado lo que es absurdo porque obviamente para comenzar incrementan tremendamente los costos de las campañas y obviamente ese es el primer paso hasta que se generen tentaciones de corrupción entonces eso es un deficiente que cambiarlo para que sean circunscripciones departamentales o otro tipo de circunscripción territorial tal vez no todo el senado de una pero progresivamente y eventualmente pueden quedar unos pocos senadores incluso los mismos para ciertos de los representantes a la cámara lo mismo Bogotá para hacer un ejemplo hay 18 representantes a la cámara una lista eso tampoco existe en ninguna parte del mundo que yo sepa se dividen en pequeñas circunscripciones y cada circunscripción elige un representante a la cámara entonces primero que todo el costo de las campañas es mucho más bajo y segundo los representantes a la cámara saben a quién representan cuáles son los problemas de sus ciudadanos y los ciudadanos saben quién los representan pero de nuevo esto no es algo que tenga que hacerse totalmente radicalmente los costos de las campañas políticas muchas gracias gracias doctor enrique por regla y además por usar su reposta no para atacar no para defenderse sino para proponer que dan los demás haces en las manos de los demás candidatos vamos a la última ronda temática hay otra reposta por favor doctor es que este tema me ha tocado el doctor Enrique Peñalosa es muy importante y es definitivo para el país si nosotros no reformamos la manera de hacer política en Colombia sino transformamos la cultura política en Colombia va a ser muy difícil que el país progrese hacia la modernidad y hacia la justicia social y por eso no solamente esto puede ser un discurso de campaña esto tiene que ser hechos de campaña y en el nuevo liberalismo hemos decidido apostarle a una lista cerrada que de manera para que gente nueva pueda llegar al Congreso de la República para que gente capaz gente idónea gente con responsabilidad pueda adelantar las reformas que el país necesita y no tengamos esa competencia de plata en listas abiertas de voto preferente en donde vamos a hacer más de lo mismo entonces esto no puede ser solamente un discurso hay que demostrarle al país con hechos para que pueda recuperar la confianza porque el país quiere un cambio y una transformación del Congreso de la República muchas gracias doctor Rona regalando doctor Federico ¿qué resteme con otra respuesta? si para complementar el tema de garantizar transparencia y lucha contra la corrupción es muy importante también ya conocer los hechos como lo decías aquel alumno se ha tenido una experiencia local yo tuve la oportunidad de ser alcalde de mi ciudad de México y cuando la oficina de la transparencia de la república nos fue a hacer una recomendación frente al tema de piegos tipo y temas de SECOP2 a través de todo lo que tenía que ver con Colombia con Proeficiente ya lo estábamos haciendo y aquí yo haría una reflexión frente a los recursos territoriales porque el país muchas veces se concentra en el presupuesto nacional y yo digo y los grandes recursos de la región ¿dónde están? es que plata si hay la pregunta es cómo se ejecuta y a qué se le da prioridad miramos presupuestos grandes desde Bogotá por encima de 20 billones ciudades como Medellín por encima de 5 o 6 billones ciudades como Cali por encima de 4 billones recursos y hay los únicos recursos no son los recursos nacionales los recursos territoriales y vuelvo insisto poner la lupa muy clara en todos los recursos porque no es sólo el tema de corrupción es el tema también de ineficiencia ¿cómo es posible que hoy la situación del país con la crisis económica que vive con situación de pandemia los niveles de pobreza y necesitamos reactivación económica necesitamos obras en las regiones les recuerdo 22 billones de pesos sin ejecutar del fondo de regalías tenemos que apoyar a las entidades territoriales con mejores capacidades garantizando tranquilidad en esa contratación y que se dinamice la economía de manera urgente eso no va más casi normalmente se están quedando 3 billones de pesos acumulados sin ejecutar muchas gracias doctor Federico por su reposta y entonces entramos a la última ronda temática que ayuda a lo siguiente ya sobran cifras y palabras para decir la importancia de este sector de la economía lo dijo el ministro de hacienda mostró unos datos en fuentes el multiplicador que tiene sobre el puesto de las actividades la denominación de 28.000 30.000 empleos por cada millón que se gasta en este sector pero simultáneamente estamos en una situación social muy complicada medio millón de personas que perdieron el empleo durante la pandemia no lo han recuperado 2 millones y medio de niños jóvenes menores de 28 años que ni estudian ni trabajan la viabilidad de una sociedad en esa situación es prácticamente inmunda en el mediano plazo y 3 millones de personas se cayeron en la pobreza a raíz de la pandemia a pesar de una recuperación que nos mostraron el ministro esta mañana sigue siendo por encima de 2 millones y medio de personas y uno pensaría que un sector con tanta importancia económica debe voltear los ojos a esa realidad social insisto en lo que dije al comienzo hay iniciativas legislativas una de ellas ya consistabilidad y cristalizada para el emprendimiento para dar puntajes adicionales a los postulantes de distintas empresas para presentarse a hacer distintas obras a la hora de emplear poblaciones especiales mujeres jóvenes representados etcétera etcétera sin embargo mientras más pequeña sea la empresa y este es un gremio de pines esencialmente mientras más pequeña sea la empresa más le cuesta poder ser eficiente hacer una propuesta competitiva y a la vez cumplir con esos requisitos la pregunta es cómo lograr que este sector muy importante desde el punto de vista económico tenga ese impacto social y que eso mantene por completo las condiciones que se han construido para darle competitividad a los procesos de selección de empresas se cierra con el doctor Manuel haga dos minutos por favor bueno usted prácticamente en la pregunta Mauricio mencionó la importancia de priorizar dos sectores que en materia de empleo en Colombia están siendo particularmente afectados y que además han sido los que han cargado con el más alto costo social y laboral de la pandemia que es el sector de los jóvenes que hoy no tienen oportunidades laborales que no tienen oportunidades de formación técnica y tecnológica pero también las mujeres esos dos sectores sobre todo a nivel territorial a nivel regional deben recibir un apoyo especial porque las necesidades de infraestructura que tiene el país especialmente en el ámbito territorial en el ámbito regional y local son inmensas allí hay unas grandes oportunidades para la formulación de proyectos que reactiven el empleo en estas dos categorías que particularmente se han visto afectadas aquí yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de creatividad de imaginación y de buscar fuentes de recursos también para apoyar a las pequeñas y medianas empresas a las pymes y buscar que rompamos ese cuello de botella de dificultades que tienen las pymes para incluir a estos sectores especialmente los menores de 30 años y hay un tema que a mí me parece fundamental Mauricio que son las remesas son 7 mil millones de dólares en remesas que este país recibe muchas veces es el primer renglón de la economía pero ¿por qué no pensar en la creación de un banco digital de los colombianos en el exterior para abaratar los costos de las remesas que muchas veces la comisión es como del 10% pero para crear un fondo de emprendimiento en materia de infraestructura para jóvenes y para mujeres en zonas territoriales del país muchas gracias doctor Galán ¿cómo lograr romper ese cuello de botella para permitir que se haga esa contratación de jóvenes mujeres y que las pymes no pierdan competitividad ahora presentar su oferta si no tienen ese elemento que les va a quitar apuntar una idea específica operativa para resolver eso bueno pues yo creo que aquí estamos ante una audiencia muy calificada que pueda aportar ideas en ese sentido pero el diálogo territorial el diálogo con la región cada región de Colombia es muy específica en sus comunidades en su cultura en su realidad socioeconómica y creo que ese diálogo territorial las pymes locales debe construirse para que desde el centro no diseñemos soluciones que pueden ser no pertinentes para muchas de las regiones del país muchas gracias doctor 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 Gavira ¿cómo lograr que el sector y la estructura ayude a resolver la crisis social sin que eso distrucione las condiciones de eficiencia y competitividad de las empresas del sector? yo creo Mario Mauricio para ser concreto y no la respuesta estamos ante un fracaso de las buenas intenciones porque en el fondo de esos criterios de selección lo que está generando son barreras de entrada unas condiciones de competencia para las tibes que termina teniendo un efecto social adverso o contrario al que se buscó yo lo que haría a los que me ponía condiciones de expor después y trabajar en otros sectores yo como educador estoy convencido que el principal problema que tiene Colombia de inclusión es la llamada brecha de habilidades muchos empresarios buscando trabajadores muchos jóvenes buscando empleo porque hay en el fondo una brecha muy grande casi un abismo entre lo que están haciendo las instituciones de educación superior universidades técnicas y tecnológicas y lo que demanda la sociedad ahí pondría un énfasis aquí hay un tema de educación técnica y tecnológica que es fundamental y para incluir yo creo el nuevo y eso hace algo después yo quisiera terminar con una reflexión más general sobre economía y desarrollo que me parece fundamental tiene que ver con el último comentario que hizo el señor Gustavo Petro en lo que se trata dos mundos separados es indígena casi en la parte el mundo el mundo de las viejas tecnologías excluyente y corrupto el mundo de las nuevas tecnologías basadas en el conocimiento que es sostenible donde ya no hay corrupción esa es la sobresimplificación de la realidad si los mundos no están separados uno puede tener las viejas tecnologías que van a ser parte de nuestra comunidad también y economías basadas en las enfermedades del capital humano un reformista democrático el que piensa en el desarrollo tiene que entender que esas dos historias se pueden hacer bien ambas y que la economía colombiana tiene que usar las dos no podemos separar esas dos historias de desarrollo no podemos muchas gracias doctor solo para estar seguro que entendí bien un sí o un no el antes y el después antes usted dice que en el momento del contrato a otras personas a los mayores en el momento de fanaticar las propuestas no da puntos adicionales me parece que está ganando la verdad y no está contribuyendo al propósito con esa medida reconozco las buenas inscripciones pero las cosas no parece un cierto muchas gracias doctor pedido por favor sus dos miembros cómo conciliar esos dos propósitos claridad transparencia competitividad de los procesos y a la vez dar algún tipo de apoyo a la situación social compleja que vivimos sin lugar no es la única forma de superar la pobreza es el general de gobierno la economía tiene que crecer por encima del 5% es la única forma de llevar redes sociales si seguimos el ritmo que vamos nos demoraríamos más de 40 años a raro el sector ha contribuido de gran manera y lo va a seguir haciendo a través de una infraestructura y generación de empleo si bien los incentivos para inserción laboral de comunidades vulnerables traen buenas intenciones pueden terminar como lo está haciendo ya afectando especialmente a las micro pequeñas medianas empresas que además son las grandes generadoras de empleo en el país más más del 90% de los empleos tener como criterio de asignación de puntaje y desempate en la asignación de proyectos y adjudicación de proyectos el incluir comunidades vulnerables poniendo esto en riesgo también capacidad técnica y competitiva de las empresas y el sector es un error ¿por qué? porque justamente lo que hay que hacer es atraer la posibilidad también de traer inserción laboral de comunidades vulnerables a través de otro tipo de incentivos prioritarios sin poner en riesgo el sector de infraestructura y que a quienes más afecta es como ya lo dijimos a las micro pequeñas y medianas empresas ¿qué tiene que hacer ellas? crecer ¿qué tiene que hacer el Estado? darles las condiciones para que crezcan pero lo que se hace muchas veces es ponerles obstáculos y por eso uno de los grandes temas que necesita el país es la formalización vemos un número más grande en el nivel de informalidad hay que acompañar y hay que tener es formalización porque necesitamos empleo digno y de buena calidad en mi concepto son buenas intenciones nadie discute que no han existido buenas intenciones y es cierto que hay que incluir a las comunidades de las regiones a las comunidades vulnerables los jóvenes 3 millones y medio de jóvenes ni estudian ni trabajan 68% de ellos mujeres y algo importante termino con esto la educación con pertinencia y la formación la obra tiene que irte la mano muchas gracias doctor Federico doctor Rodolfo ¿cómo conciliar esos dos propósitos? yo estoy de acuerdo con lo que digo todos aquí pero yo soy más amigo es lo que me enseñó la vida yo soy el más viejo aquí de todos doctor Pedro doctor Peñalosa 76 años 51 años no soy el más viejo ni un contrato público ni uno ni en el departamento ni en la grana absolutamente nada uno tiene que aprender de los que ya triunfaron ¿cómo han hecho? creo que usted lo dijo empezando eso estaba superado ya que no poner puntos o la gente que vincula que lo que hace es perder competitividad o se quiebre en el camino en mi pime porque la pime es hacer un esfuerzo fiscal hay que mirar cómo se saca la plata para compensar ese esfuerzo en las pimes y en las mil pines y otra cosa para terminar yo andé en Bucaramanga yo tengo una empresa de cierta importancia y la mayoría de los obreros y de los muchachos que tengo en la administración estudian lo que en México no tienen talento estudian es lo que les queda el tiempo de las universidades el estudio de 6 a 7 de la mañana y de 6 y media a 10 de la noche son unas materias específicas pero no hay ingeniería no hay matemáticas no hay física no hay medicina hay es unas prácticamente humanidades prácticamente derecho todo memoria todo memoria y entonces se pierde el gran potencial del pueblo colombiano sobre todo los muchachos que no están explotando ni saben para qué son buenos no saben que tienen talento para poder desarrollar una actividad productiva que agregue valor y felicidad tanto a su familia como al pueblo colombiano muchas gracias doctor doctor por formación de capital humano doctor Rodrigo por favor sus dos días gracias Mauricio bueno yo tengo un entendimiento sobre la relación entre el estado y el sector privado un estado fija objetivos fija propósitos limpia el terreno y provee los medios cuando es necesario para desarrollar los grandes objetivos de la sociedad el sector privado emprende asume riesgos fija los derroteros y toma básicamente caminos que nadie desde el estado podría haber visualizado ese es el equilibrio de una economía en una economía de mercado sano fijar desde el centro desde el Congreso de la Reforma Pública reglas uniformes para todo el territorio nacional para todos los tipos de contratación es una reflexión racional absurda yo tengo una gran ambición un gran propósito nosotros tenemos que empezar a reemplazar lentamente la renta petrolera en 2030 a 2032 los vehículos eléctricos han llegado a su punto de equilibrio que pueden reemplazar más probablemente si el 17% de los ingresos del gobierno nacional central en relativamente corto plazo la extensión de la frontera rural es decir desde Arauca hasta el capital para eso se necesita una gobernabilidad de hierro porque usted tiene que resolver problemas de tenencia y posesión de la tierra y tiene que desarrollar una infraestructura supremamente ambiciosa yo no le pido por ejemplo el desarrollo sofisticado de una infraestructura para sacar todo ese producto verde la soya la palma el café robusta o incluso la palma perdón la caña si la decodamos correctamente esos climas sin una infraestructura muy sofisticada que cruce el nudo de los pastos y llegue hasta el puerto de Tumaco que puede ser el futuro puerto coberta escasa yo como le pido a los que van a desarrollar esa infraestructura que me consigan la gente en la mitad de las selvas del yarín o en la mitad de los llanos de la tierra estoy tal vez pidiendo condiciones imposibles para resolver el problema de desempleo un programa de empleo público de 3 años temporal para mujeres menores de 30 años y mayores de 40 años el estado tiene que integrarse en eso y no puede depositar toda responsabilidad en la formulación de los tiempos del sector privado y doctor Lara 10 segundos los recursos cuando a pesar de las buenas cifras que nos dio el ministro esta mañana vamos a tener este año un cierre de 7 y medio por ciento de beneficio fiscal del PIB los recursos para ese plan de empleo público pues el gobierno se agasta 26 26 billones de pesos el año entrado en hacer lo que no hizo durante la pandemia la pandemia no fue generoso ni ambicioso sobre el subsidio de la nómina que era la política más importante para evitar una caída tan profunda de la crisis una caída tan profunda de la economía menos 7 puntos en Brasil cae los 5 puntos porque fueron mucho más en el uso entonces van a gastarse 26 millones de pesos el año entrante en el subsidio de la nómina cuando ya la economía estará abierta y se van a gastar esos subsidios de 80 mil y 150 mil pesos díganme si no es mucho mejor promover un empleo a 3 millones de personas y condiciones dignas para cuidar el medio ambiente para que las personas recuperen su dignidad y puedan llevar el pan a su casa todos los días usted a quien va a sacar de pobres con 80 mil pesos con esa plata lo que pretenden es incidir en el proceso electoral y flaco favoreaban a ser a las familias colombianas y muy flaco favoreaban a ser a la economía muchas gracias doctor Rodrigo doctor Enrique Mañarosa por favor adelante como lograr conciliar esos dos propósitos bueno aquí ya se ha dicho mil formas más a una pregunta ya ustedes lo respondían lo cierto es una de las razones por las cuales el sector privado es más evidente porque es que el gobierno contrata las obras públicas con privados y no las hace con funcionarios públicos pues es que en este sector es tan evidente tan flagrante tan gigantesca la diferencia en eficiencia entre el Estado y los privados que ni siquiera a los más estatizantes hasta donde entiendo se les ocurre que es que las obras públicas se debían hacer con funcionarios públicos entonces una de las razones por las cuales el sector privado es más eficiente que el gobierno es porque contrata solamente la gente que necesita la mejor gente y no tiene presiones de los políticos para lograr más gente la que necesitan como pasa con las entidades públicas ni sindicatos que abusan de los poderes monopolísticos ni se nombra a incompetentes que tienen padrinos políticos cuando hay presiones de políticos para que nombren entonces definitivamente no deben no deben haber esos esquemas en las licitaciones no deben estar en las licitaciones en los sistemas de imputación como ya se ha dicho diez veces pero si definitivamente es posible estructurar mecanismos de subsidio a las empresas que contraten ciertos tipos de personas como está haciendo el gobierno en este mismo momento subsidiar la contratación de jóvenes menos de 28 años y también se puede aplicar esto a otros tipos de poblaciones ahora bien las obras públicas especialmente las que no tienen un beneficio evidente para una población con una carretera que se los beneficia pero a veces un puerto metrolero un ferrocarril camponero o una hidroeléctrica pues genera disrupciones en un municipio en un sector y no son evidentes los beneficios entonces ya hay leyes que están exigiendo de todas maneras que se invierta el 0,5% del CAPES en obras sociales por parte de los constructores y esquemas de esa índole también pueden ser puestos en funcionamiento muchas gracias doctor Peñalosa doctor Petro dentro del pacto histórico está la economía humana y la economía humana tiene una de sus banderas supongo yo a estas alturas bastante fortalecida de trabajar por esas personas que no han recuperado el empleo por esas 3 millones de personas que cayeron en la pobreza por esos 2,5 millones de ninis ¿de dónde puede sacar uno esa plata en el contexto de este sector sin afectar las condiciones de productividad y transparencia? Banco a la política pero la manera se entra en la verdad a tal de la duda que va a dar el tema de desvalorizar lo público en Colombia que por ejemplo la empresa de alcantarillado no sabía ser una alcantarillada o una calle yo creo que es un extremo inalvisivo porque el saber dentro de las instituciones que está cada vez es clave y nosotros lo que hemos hecho más o menos en estas últimas décadas es exportar 40 mil millones de dólares al año 2013 petróleo carbón 15 mil millones de cocaína en 2013 con eso parte buena parte queda el banco de la república entonces se financia las importaciones de una pera a escala enorme y se endeuda el Estado se garantiza un endeudamiento creciente del Estado con ese endeudamiento creciente del Estado se financiaron las 4 G's y 5 grupos económicos los medios bancarios se quedaron con las carreteras se pagan reales para importarse digamos ganan una parte de la renta de la importación y el consumo de importados en el mundo eso genera una concentración muchísimo una de las políticas que hay que hacer es democratizar la ingeniería y la economía la empresa el número de empresas capaces de contratar con el Estado que implica más lo pequeño como decía el chumpete lo pequeño es hermoso implica más lo pequeño y entonces aquí propondría un programa de trabajo garantizado por el Estado sobre la construcción de bienes comunes locales en las comunidades que puedan atender economía de cuidado ahí un trabajo femenino y bienes comunes como parque jardines infantiles etcétera con un trabajo juvenil concentrado cuidado sin interés gracias y financiadas por presupuesto público ahí viene el problema entonces obviamente es el presupuesto público es el Estado el trabajo garantizado por el Estado pero este gobierno endeudó el país de tal manera que en los próximos cuatro años hay que gastar cuatrocientos millones de pesos en pagar deuda de corto plazo es el país que más endeudó en América Latina para supuestamente financiar una política anti-COVID que solo fue a mil grandes empresas y dejó la población en el ámbito porque no fue hacia la población ni hacia las empresas de un millón ochocientos mil se quebraron seiscientos mil eso fue una expropiación masiva si se protegieron unas pero las más poderosas en mi opinión como logramos el espacio financiero para lograr que un programa de trabajo garantizado masivo se pueda desarrollar en Colombia con las afugias actuales hay que renegociar hay que reestructurar la deuda pública implica un reloj eso es lo que se hace usualmente creo que usted lo hizo muchas veces a transformar deuda de corto plazo por largo es una actividad intensa que hay que realizar y en mi opinión una reforma del sistema nacional de Colombia de mediano plazo que implica el fortalecimiento de un fondo público de pensiones que garantice la pensión y elimine el déficit que está causando en las finanzas del Estado el pago de pensionados hoy en Colombia si usted quiere en su última ronda responder esta interrogante porque si ya se nos están acabando las rondas esa reforma pensional que haría con las pensiones privadas con los fondos de pensiones dado que es uno de los grandes jugadores del mercado capital que es una pieza clave de ciertas negociaciones ese es un rollo porque el fondo privado de pensiones es el dueño de la deuda pública interno del Estado es decir la rentabilidad que da la cuenta de agua individual sale del Estado a través de los títulos de deuda pública no tiene sentido entonces en mi opinión el modelo que les podría ayudar es a garantizar pensión y a aliviar el déficit fiscal de Colombia al mismo tiempo es el de Pilares que es una discusión que ya viene adelantándose en Colombia que el desarrollo propone como pilar un salario mínimo y dos cuatro ¿qué significa eso? que todos y todas nosotros todo Colombia cotice a un fondo público de reparto simple garantiza pensión en la cotización hasta cuatro salarios mínimos y de ahí en adelante haya posibilidad de fondo privado eso garantiza pensión y como la cotización va a financiar basa todas las pensiones disminuye el déficit fiscal entendido muchas gracias doctor Petro doctor José Germán Solvaga por favor la conciliación de sus dos propósitos lo social y la competitividad transparencial sector primero Gustavo una claridad gracias a la independencia del Banco de la República Colombia ha logrado consolidar estabilidad económica acceso a financiamiento internacional ha generado flujo de recursos que le han permitido al país financiarse aún en momentos de crisis tan fuerte su propuesta y visión sobre la banca central nos llevaría por decirlo de manera suave al modelo argentino sabemos que argentino es un país que arruinó su estructura económica cuando tuvo una orientación en alimentos de plantel eso lo sabe el mundo lo sabe América Latina y por eso Colombia sigue siendo una joya por ese manejo económico que preserva la independencia del Banco de la República Dios nos vive de una visión del presidente sobre la base de la emisión el tema que usted plantea es de fondo porque creo que hay que separar claro que la infraestructura y la inversión tiene un efecto que es generar empleo y esa generación de empleo pues obviamente no se puede reglamentar y forzar condiciones porque eso digamos no destruye porque al final lo que se necesita es gente capaz preparada competente lo que si se puede estimular es vía incentivos contrataciones de determinados sectores por ejemplo en acceso a créditos si quieren quiero un crédito público o sea yo creo que hay que trabajar en incentivos pero no en leyes en ese sentido pero la otra dimensión es que hay que reconocer que hay que tener una política para relacionarse con las comunidades eso es distinto porque es que el hecho es que una obra de infraestructura impacta regionalmente y uno tiene que reconocer las realidades que hay en cada una de las regiones en los municipios en los territorios una pequeña obra de infraestructura reactiva a un comercio local y yo creo que lo que si tienen que tener claro las empresas pequeñas medianas y grandes es que tienen que tener una política clara de relacionamiento con la comunidad de esa forma se pueden evitar muchos pagos muchos bloqueos muchas protestas daría claridad en el tema de consultas crearía un diálogo social profundo en el tema por ejemplo de los ciudadanos no es simplemente yo en el empleo tiene que haber un elemento de relacionamiento con la comunidad y un elemento final que nos ha mencionado la seguridad porque donde más miseria más pobreza hay es donde está presente en la arcoca y muchos proyectos pueden fracasar ante la falta de condiciones de seguridad pero pues es un elemento que también tiene que estar sobre la mesa porque el contratista el operador tiene que tener unas garantías de seguridad para poder operar en esa vida muchas gracias doctor Oscar Jovan antes de entrar a la ronda de cierre donde cada cual tendrá 10 minutos para dar el mensaje conclusivo que quiera hay dos repostas si tienen viene primero Alejandro que levantó la mano primero y después Gustavo Petro y lo digo también listo entonces parece senador Petro vamos en ese orden ya para Alejandro parte de la decisión que estamos teniendo aquí es cómo dar un avance decidido en infraestructura a vida cuenta de la restricción fiscal y el senador Gustavo Petro nos plantea dos posibilidades simultáneas la primera la primera consiste en renegociar la deuda y la segunda es una reforma de las pensiones que permita que las cotizaciones que van a los fondos privados por ejemplo entren de manera directa a las partes del Estado lo que está diciendo es que vamos a financiar el gasto en infraestructura y el gasto corriente con esas cotizaciones no para fundearlos eso lo que haría en el mediano plazo es que la posición fiscal de París se va a detenorar eso va a ser evidente para todo el mundo y por lo tanto eso va a impedir cualquier renegociación razonable de los casos de la deuda porque Colombia va a empezar a ser percibido como un país en una situación que está en la africana uno contra dice el otro yo he dicho que los votos tenemos una responsabilidad y es la responsabilidad de no generar ilusión y no hacer esta suerte de improvisación carismática que en el fondo no va a resolver los problemas de todo eso es la razón tenemos un lío difícil y es como hacer compatibles esas dos opciones no es fácil pero vuelvo y repito como candidatos a la presidencia de la república nosotros tenemos las responsabilidades y las propuestas que al menos no sean contradictorias una o otra ahí veo yo un problema ante las grandes dificultades que enfrentan nuestro país en este momento gracias doctor Alegio Gaviria doctor Rodrigo Lago gracias ministro nosotros vamos a enfrentar un problema fiscal muy muy profundo primero del año entrante se van a desmontar los 26 millones de pesos de ayudas que va a distribuir el año entrante lo cual ya es socialmente explosivo pero vamos a enfrentar un déficit fiscal de 7,2 puntos y si no la regla fiscal tenemos que pasar a 4,1 22 millones súbele un endeudamiento del 62% del PIB y súbele a eso lo que todavía no sabemos cuánto nos va a costar el subsidio de la gasolina 6 millones de pesos pues con estos precios de todo pero estamos a enfrentar un problema peor y es el sacrificio de una generación en pleno momento esparcido en pleno bono demográfico en la historia de Colombia vamos a cerrar el año con 13,5% de desempleo el problema de las crisis a las que está viviendo Colombia y el mundo es que genera una estela de inentregabilidad en los mayores de 40 años en los menores de 30 años y en las mujeres y eso significa el sacrificio de una generación entera una persona que está desempleada 3 años corre el riesgo de que nunca la vuelvan a emplear primero que mira una empleada es que esa persona está desempleada y tiene los esquilos y las capacidades para poder desempeñar correctamente el trabajo y esa persona las pierde con 1, 2 o 3 años de desempleo y sacrificar una generación entera pues lo que podemos entender perfectamente es entrar a especificar lo que eso significa como voluntad y estallido social miren la crisis de 2008 en Estados Unidos se recuperó la economía pero mucha gente quedó rezagada del mercado laboral de ahí las tensiones políticas de ahí la exacerbación política de los extremos y les cierro un lado por eso se necesita un programa de empleo público en estas crisis cuando son tan profundas fue la clave fue básicamente el factor esencial de la recuperación en 1929 de los Estados Unidos y nos permite aprovechar un momento único en la historia de los países que es el bono demográfico es decir nos debemos a más gente en edad de trabajar que en edad productiva que tiene por el amor de Dios que está formalizada en este momento porque si no estamos cultivando un problema muy profundo de social y hay muchas del sistema de mediciones y del sistema de salud y de suerte de justicia muchas gracias doctor 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 entiendo por qué el el doctor quiere entender el sistema fundos privado de mediciones que hoy está armando de dos banquitos pero lo que usted dice es lo que está pasando en ese momento la persona cuando cotiza en su cuenta se la maneja tuendo el fondo y lo que hace con ese dinero es ir al estado a comprar un título y el estado usa ese dinero que le entregaron a título de crédito en gas de humilde es decir lo que está diciendo es lo que está pasando en este momento con una bomba porque la gas de interés va haciendo crecer esos volúmenes de tal manera que el estado está llegando a una situación de insostenibilidad lo que yo estoy proponiendo en relación al fondo de pensiones que no se le den en toda manera de este fondo es quitar ese mecanismo de estadio si la cotización del trabajador y su empresario paga directamente una pensión de un pensionado usted ya no tiene el mecanismo de error blogger que está creciendo simplemente libera una parte de los recursos del estado que deja de subsidiar por pensiones 14 millones esos anuales y puede liberarlos en inversión de largo plazo todo todo lo contrario la inversión de largo plazo es mi propuesta la costa de infraestructura de sedes universitarias públicas para aumentar la cobertura de la juventud militares son superior de la juventud al 100% según en el detalle el ustedes me refiero al gobierno duque pero son ustedes emitieron el año pasado 37 millones de pesos eso no lo propuse yo lo hizo su gobierno 37 se destinaron a la de banco de la república como son como liquidez a la banca privada allá quedaron 17 millones de esa emisión y automáticamente declararon a su reaccionista y repartición de dividendos repartieron 13 millones de pesos es decir el banco público en medio del hambre y la pandemia y la quiebra de 600 mil empresas el banco público de la república trasladó de una emisión de dinero directa de prácticamente 13 millones esa utilidad es que se corren y por eso estalló la sociedad eso no se debe hacer la propuesta mía no es y usted precisamente lo dice nunca lo he mencionado yo quitar independencia de la república pero no es que sea independiente pero lo que yo si creo es que hay que hacer en tiempos de crisis lo de la FED en Estados Unidos la banca central de Estados Unidos emitió algo al Banco de la República el año pasado pero en lugar de dirigir esos recursos a las mil más grandes empresas y a la utilidad bancaria lo entregó a todo el empresariado de Estados Unidos y a los hogares que le llegaban los cheques a su casa por eso en Estados Unidos el año pasado bajó la pobreza lo mismo sucedió en Europa lo mismo sucedió en el este asiático y en cambio en Colombia se nos disparó la pobreza de Colombia muchas gracias doctor Petro les pido a los compañeros Oscar Iván vamos a hacer los siguientes Oscar Iván perdóname cada uno va a tener 90 segundos finales finales para hacer lo que quieran con esos 90 segundos les pido a los compañeros de la mesa que lo bajemos a un minuto 30 porque tengo la responsabilidad de entregarlo al panel de concesiones y bien a continuación que van a ser clave las cosas a tiempo doctor Román Miguel 90 segundos bueno yo quiero mencionar que el país necesita empezar a construir una cultura de políticas con visión de mediano y largo plazo tenemos una mentalidad cortoplacista inmediatista en nuestro diseño de políticas públicas y estas políticas en materia de infraestructura estratégica para el país han permitido abrir el camino para construir esa política de mediano y largo plazo hay dos tendencias hoy en el mundo en la economía fundamentales todo lo que tiene que ver con la economía verde y el cambio climático donde hay grandes oportunidades de generación de empleo y todo lo que tiene que ver con la nueva economía digital Colombia no puede quedar rezagada frente a esas dos grandes tendencias de la economía y la infraestructura el sector que ustedes acá lideran es lo que nos va a conectar como país con esas dos grandes tendencias mundiales segundo en esa misión de mediano plazo Colombia debe apostarle a lo que dijo la misión de salud desde 2019 nuestra gran ventaja estratégica comparativa es la biodiversidad pero eso solo se desarrolla con ciencia tecnología e innovación y estamos invirtiendo el 0.30% del producto interno en ciencia tecnología e innovación este sector debe apostarle al desarrollo de esa política de productividad con visión de mediano y largo plazo porque la realidad Mauricio es que estamos estancados hace 50 años en crecimiento de la productividad y este sector tiene una gran posibilidad de potencializar esa política con visión de mediano y largo plazo de desarrollo de la productividad Muchas gracias doctor Galán doctor Gavir y sus últimos 90 segundos Rápidamente Gustavo nos está mezclando tres cosas la primera la necesidad de la reforma para ver que a las pensiones que inmediate a los subsidios la segunda de papel de los fondos privados y la tercera de financiamiento del estado de gasto corriente ya vendrá el debate yo quiero decir lo siguiente para terminar Colombia es un país que ha incursifado la seguridad territorial se está perdiendo muchos de los avanchos sociales están en peligro hoy en día y sobre todo vivimos la peor crisis de confianza quizás en una generación el liderazgo que yo ofrezco en este momento es un liderazgo que una que genere confianza el liderazgo de un reformista democrático libertad armático que sea capaz de hacer ese conjunto de reformas que necesita el país liberado que creen en las libertades individuales progresistas pero que está dispuesto entre todos a construir una visión de futuro compartida y que cree en la parte positiva de la política la política que nos una no que aunde las divisiones sociales la política que enalteza la política que nos invite a todos a todos los sectores de la sociedad incluidos todos ustedes a continuar una historia positiva con Martín que empezó hace 16 años como dice aquí mi esposa que me acompaña ya tenemos por quien vota gracias a todos aquellos que creemos en las libertades ciudadanas y en la defensa de la democracia tenemos que unirnos en un solo propósito que es el país claro que hay riesgos pero yo soy optimista en el futuro del país soy optimista y ese sería mi mensaje sigan adelante con los proyectos háganlo bien cumplanle a Colombia generen empleo que nuestro gobierno nosotros vamos a generar en las condiciones en términos de seguridad física que se dio deteriorando en todo el territorio nacional y en términos de seguridad jurídica la única forma de sacar a la gente de la pobreza es generar empleo y oportunidades no conoce una mejor política social las regiones son fundamentales no más centralidad lleguemos a las regiones ustedes lo conocen bien pensemos en el campo de 40 millones de hectáreas altas para cultivos y agricultura solo aprovechamos siempre lleguemos con infraestructura de bien sistemas de servicios públicos con vías terciarias más de 162 mil kilómetros de vías terciarias donde casi el 80% están mal estado la única forma de sacar a la gente de la pobreza en el campo es aprovechando las posibilidades yo creo en Colombia yo creo en el país y yo sé que ustedes también y lo que tenemos que hacer es cuidarla y cuidar la democracia yo tuve la oportunidad tal vez como me lo tuvieron los compañeros de escuchar al ministro me quedé frío de ver todas las bellezas que tiene Colombia pero en la mente de los colombianos las estadísticas y lo que yo un poquito un poquito tengo la experiencia administrativa por la alcaldía de Bucaramanga es que hay 22 millones de colombianos muriéndose en diablo de los cuales 17 millones viven con todo la diablo y 5 millones con uno eso generó y le hablo de Colombia y en Bucaramanga tuve la experiencia quebraron hasta los sistemas de transporte público en Bucaramanga tenemos el Metrolínea porque se quebró a pesar de las proyecciones econométricas que nos hizo el doctor Rudolfo y por meter en un computador nos cobró 1500 millones de pesos por Dios lo quebró el ámbar y que es el ámbar toda esa gente que se ha venido a las escuelas de la ciudad a trabajar y el único trabajo que tiene de verdad porque nadie le paga el trabajo es la gigantería es la igualdad que la constituye la gigantería y el patrachismo con la ventanulante y un porcentaje muy pequeño de meternos delitos que el Estado lo sacó a esa gente de los circuitos económicos que se defendó una ley que se llama policial atacar atacar a la gente pobre a través de la represión quitándole los instrumentos de trabajo la mercancía y metiéndolos al calabozo el respeto con las reglas del juego es parte también de nuestro juego el respeto con las reglas que hemos impuesto que todo el mundo ha ocurrido muchas gracias doctor muchas gracias doctor Rodrigo por favor gracias bueno yo soy liberal yo no hago política contra nadie yo no hago política dividiendo a los alumnos atizando el odio ni atizando el miedo yo creo en mis ideas lucho por ellas y las defino creo en la libertad creo en el individuo creo en la iniciativa privada todo es en el marco de la sólida ese es el reformismo liberal que yo refiero ¿qué tenemos que hacer iterativamente? los colombianos tienen que retomar la perspectiva de progreso cuando no hay fe en el mañana hay absurdo hay estallismo social y económico los colombianos tienen que sentir que el mañana de sus hijos será mejor que el presente ese es mi gran propósito no aceptemos el desempleo como una simple variable no aceptemos que cada día seamos menos no aceptemos un empleo no aceptemos el crimen hay que combatirlo y no vaya alternativa distinta y no seamos indiferentes ante el sufrimiento de los colombianos son tiempos que hablan de mucho sufrimiento ese es un problema de todos no podemos porque ahora mirarlo a otro lado ¿cómo concretamos eso? devolviendo el estado de identidad y corrupto hay que demolerlo es la gran revolución y la gran organización que necesita Colombia con gobernabilidad asentada por supuesto patriotismo económico primero el empleo colombiano primero la empresa colombiana y primero el campo colombiano de lo que están haciendo en todo el mundo y no dividir más la patria donde hay fe hay esperanza gracias muchas gracias a mí me han atacado como el alcalde del cemento que lo hacen como la mejor de las críticas y yo me siento orgulloso porque a mí si me encantan las obras que le mejoran de verdad la vida a los ciudadanos y quien gobierna hace una diferencia en esta pasada que al día bueno hablan más hicimos 1500 parques 170 canchas de fútbol de paso sintético dejamos contratados 3 mega hospitales dejamos 3 troncales contratadas dejamos la planta elevadora de torca hicimos más de 40 colegios hicimos unos centros felicidad espectaculares con piscinas olímpicas 5 megacentros espectaculares y en fin y contratamos el metro Gustavo estuvo exactamente los mismos 4 años en la alcantía y ni hablar de cómo es que acabamos con el error del Bronx y ahí está que sobre todo contratar la construcción de un Zena en otro error parecido a dos cuadras de la casa de la niña hemos contratado 4000 apartamentos de San Bernardo etc entonces así es que vamos a trabajar aquí lo que se dice es alguien obsesionado por el tema de las obras con absoluta integridad con eficiencia con gerencia tener claro que este país progresa para eso hay que hacer carreteras puertos ferrocarriles colegios hospitales y eso es lo que vamos a hacer para mejorar la vida de cada uno de los ciudadanos colombianos y especialmente los ciudadanos más necesitados y en las regiones más pobres de Colombia gracias doctor ministro a la casa y las perdedas si no me gustan a mí me tocó esos hospitales de tramilenio les gustan me imagino yo traigo la décima la décima la décima la sexta la extensión a su hacha y la extensión al aeropuerto por auto los tribunos que dice como son las paradojas pero voy al tema Enrique lo que vamos y sugiero al empresariado que presenta es un cambio teórico lo que he propuesto es una infraestructura de cara a afrontar la crisis climática que se adapte a la crisis climática y que al mismo tiempo pueda sostener justicia social cuando hablamos de infraestructura en sedes universitarias cuando hablamos de extensión a todo el país de la fibra óptica al hogar cuando hablamos de energías limpias que se pueden generar en el hogar incluso a través del panel solar estamos hablando de unas infraestructuras que en su efecto social tendrían una disminución de las desigualdades sociales le entregaríamos capacidades productivas no a cinco sino a millones de colombianos y colombianos esa es la perspectiva de esta nueva visión de infraestructura que no es un invento ya se desarrolla en el mundo pero que hay que desarrollar en Colombia gracias muchas gracias doctor Gustavo Pedro doctor Gustavo saludos los últimos 90 segundos para cerrar este mando durante gran parte de mi vida me he dedicado como empresario a generar un empleo bien y a exportar ya al mundo el talento colombiano y los productos colombianos 30 años de vida pública sin tacha al país me permiten decirles a ustedes que tengo el conocimiento la trayectoria la experiencia y el amor por mi país y quiero invitarlos hoy a que nos llamamos invitarlos a ustedes como empresarios de un sector relevante en el país a que me ayuden para que este sector crezca más para que este sector cada día sea más importante para el país pero sobre todo que de la mano de ustedes construyamos las oportunidades que Colombia necesita que con el trabajo en cada una de las regiones nos permiten ayudar a reducir las brechas regionales que existen en Colombia un sector como el de ustedes puede ser protagonista no solo en mejoramiento de la productividad en el país y la competitividad sino en la formación de talento humano en la formación de pequeñas y medianas empresas en el fortalecimiento del tejido empresarial y el tejido humano en ser afrontantes para que este sea un país que derrote la corrupción los invito a que construyamos la Colombia que queremos y la Colombia que nos merecemos hasta aquí esta transmisión muchas gracias por seguirnos gracias